Buenos días a todos. Soy Adriana Moscoso del Prado, soy la directora general de Industrias Culturales, propiedad de la cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Bienvenidos a este webinar sobre crowdfunding y el sector cultural ante el reto de la COVID-19. Lo primero que quiero hacer es desearos a todos que estéis en buena salud, tanto vosotros como a muchas personas cercanas, y alegrarme, porque es un éxito. Tenemos más de 500 inscritos a este webinar y, por lo tanto, ha sido un éxito de convocatoria. Lo que queremos es, en estos tiempos de confinamiento, no pararnos en la labor que queremos hacer desde la Dirección de Industrias Culturales y, en concreto, desde la Unidad de Cultura y Mercenarios para fomentar la participación social en la financiación del sector de la cultura. Todos sabemos, porque lo estamos viviendo, obviamente, en primera persona, cómo ha cambiado la COVID-19 nuestros planes, nuestra vida diaria. Hemos intentado, como os decía desde la Dirección General, que esto altere lo menos posible nuestra actividad. Y, bueno, pues, instituyendo las actividades presenciales por este tipo de webinars, también por la creación de un blog, lo que queremos es seguir difundiendo el marco legal del mecenazgo y destacando con ello la importancia de la colaboración público-privada en el fomento de la cultura. Como os decía, es un momento difícil para todos nosotros y, por ello, nos parecía que hablar en estos momentos de crowdfunding como posibilidad de financiación de la cultura y también como herramienta para fomentar ese sentimiento de comunidad y de que entre todos podemos sacar adelante muchas cosas con una pequeña aportación, pues, nos parecía importante también. Nos pareció que era un momento oportuno para organizar este webinar porque, como muchos de vosotros sabréis, el Real Decreto Ley del 2017-Bara 2020, por el que se aprueban medidas específicas de apoyo al sector de la cultura para hacer frente al impacto económico de esta crisis, ha incrementado en cinco puntos porcentuales los incentivos fiscales al micromecenazgo de las personas físicas, especialmente relevantes para el crowdfunding de donación. Así que, bueno, este es también otro elemento que nos parecía relevante. Sabéis que no es el único tipo de crowdfunding que existe, pero hay otras fórmulas de financiación colectiva que también queremos explorar en esta jornada. Y, para ello, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Eugenia Merino, que es la jefa de la Unidad Cultura y Mecenazgo del Ministerio, consejera técnica de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales, dentro de la Dirección General de Industrias Culturales. Y ella os dará unas breves palabras explicativas y presentará a continuación a nuestro ponente de hoy, a nuestra estrella invitada, que es el experto en crowdfunding, Ángel González. Así que aprovecho también por dar las gracias a Ángel, a Eugenia y a todo el equipo de la Unidad de Cultura y Mecenazgo. Os deseo un webinar de lo más productivo e interesante a todos y que nos sigamos encontrando en muchas otras citas, sea por esta vía o sea, espero, presenciales en lo antes posible. Muchas gracias a todos. Eugenia, cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias, Adriana. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Algunos de vosotros ya conoceréis la Unidad Cultura y Mecenazgo, que es una unidad encuadrada del Ministerio de Cultura y Deporte y que realiza una labor de asesoramiento sobre el marco legal del mecenazgo. Y también llevamos a cabo actividades para promocionar el mecenazgo. Antes de la COVID hemos realizado bastantes actividades de carácter presencial. La última que hicimos fue en ARCO 2020, en donde ya tuvimos el placer de contar con la participación de Ángel González Romero, que es quien nos impartirá el taller de hoy. Y dado el interés que despertó esa actividad, pues hemos considerado conveniente proseguir en esta labor a través de este taller que va enfocado a las circunstancias concretas del presente caso, que es la COVID-19. Ángel González es CEO de Universo Crowdfunding. Es una consultora especializada en asesoramiento y formación en crowdfunding desde el año 2010, que tiene más de 300 campañas lanzadas con una tasa de éxito superior al 90%. Además, es CEO de crowddance.com, el generador de plataformas crowd. Es asimismo cofundador de la Asociación Española de Crowdfunding. Es miembro del grupo de stakeholders que asesoraron a la Comisión Europea en crowdfunding en los años 2014 a 2017. Es promotor y colaborador en el primer título oficial de crowdfunding en España, junto con la Universidad Complutense de Madrid. Y también es coordinador y promotor del informe sobre crowdfunding en España en los años 2016-2018, junto con la Universidad Complutense de Madrid. Bien, antes de dar el turno de palabra a Ángel, me gustaría hacer un breve comentario sobre el funcionamiento de este webinar. Para quienes no conozcáis este webinar, los asistentes no pueden formular preguntas orales, no tenéis voz. Sin embargo, hay un chat que os aparecerá abajo en un botón en donde sí podréis formular las preguntas por escrito. Bien, las preguntas las podréis ir formulando a lo largo de la intervención de Ángel y cuando Ángel termine cada bloque o apartado en su exposición, entonces yo daré paso a las preguntas que le irá respondiendo. Vale, pues entonces, sin más trámite, entonces ya sí voy a dar el turno de palabra a Ángel. Espero que lo disfrutéis, que sea de vuestro interés. Y pues, adelante Ángel. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Adriana, a Eugenia y a todo el equipo del Ministerio por la invitación y por esta oportunidad de intentar ver luces dentro de esta situación en la que nos encontramos todos, que en muchas ocasiones también son oportunidades. Vamos a intentar, lo que he preparado para esta mañana, básicamente es una visión global porque seguramente muchos de las personas que nos están viendo, pues, tienen una visión concreta del crowdfunding, por ejemplo, de preventas, del crowdfunding exclusivamente o de donaciones como elemento para financiar un proyecto cuando realmente el crowdfunding tiene muchas más oportunidades, unas visiones más completas y que pueden ayudar, creo que mucho, al sector cultural. Como digo, voy a hacer una visión general, luego iremos por sectores con ejemplos de campañas un poco más típicas pero un poco más excepcionales también para que veáis todo el bosque, como os voy a decir, en vez de ver cada uno de los árboles. Bueno, gracias a todos, gracias a todos. Una visión general del potencial que tiene el crowdfunding para los diferentes sectores creativos y culturales. Hemos de tener en cuenta al final que, bueno, aquí estáis gente del teatro, gente de la música, gente audiovisual, gente de artes escénicas, de patrimonio, de museos, de espacios expositivos. Por lo tanto, bueno, es una visión general que creo que casi todos podéis aplicar en vuestros campos. La primera presentación, que es la más importante, si os parece, la vamos a comenzar ahora mismo. Bueno, como comentaba, el título que le hemos puesto a esta charla, a esta webinar, es crowdfunding y el sector cultural ante el reto del COVID-19. Seguramente muchos tenéis una visión bastante concreta del crowdfunding. A mí siempre me gusta empezar con las diferentes definiciones con las cuales se determina qué es el crowdfunding. Para muchos crowdfunding es financiación colectiva, financiación múltiple, financiación en masa, financiación basada en la multitud, micropagos, multifinanciación, microfinanciación, micromecenazgo, mecenazgo compartido, mecenazgo democrático. Es decir, denominaciones hay cada vez más. Nos tenemos que quedar con un concepto básico. Yo siempre pongo el ejemplo de Wikipedia, que al final es uno de los grandes ejemplos que tenemos hoy en día de colaboración colectiva, donde millones de personas lo que hacen es unirse para aportar conocimiento, para compartir conocimiento y para dar a conocer proyectos y otra serie de elementos. Según Wikipedia, el crowdfunding es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Si se utiliza el internet para financiar esfuerzos y iniciativas de otras personas u organizaciones. Hemos de tener presente que el crowdfunding, mucha gente comenta más que criticar, que el crowdfunding ha existido siempre y efectivamente tiene parte de razón, por ejemplo, el crowdfunding de donaciones. A lo largo de la historia de la humanidad, en muchísimas ocasiones, los seres humanos nos hemos unido, aportando dinero, aportando trabajo, aportando conocimiento para desarrollar proyectos que nos interesan. Por ejemplo, el pedestal de la Estatua de la Libertad fueron aportaciones que hicieron los americanos, en este caso, ante un regalo que les hacían los franceses, pero fueron aportaciones de las personas particulares. Como esto tenemos muchísimos ejemplos, muchos de ellos locales, en cada una de nuestras ciudades, ejemplos de parques, ejemplos de actuaciones, que se han desarrollado gracias, en gran medida, al empuje de la comunidad y al empuje de la gente. Por lo tanto, el crowdfunding, ¿qué ha hecho? ¿Por qué desde el año 2007, 2008, 2009 hay un boom, digamos, de esa consecución de objetivos en cuanto a proyectos por parte de las comunidades? Bueno, básicamente por Internet. Internet, a partir de ese año, con la aparición de los teléfonos móviles posteriormente, pero sobre todo a partir del año 2009-2010, de Internet, permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo empodere, no solamente económicamente, que es lo que se hacía sobre todo en aquel momento, es decir, ponga dinero a un proyecto que le interesa, sino que además lo que conseguimos es que, además de ese empoderamiento económico, difunda. Difunda entre sus redes, difunda entre todos sus grupos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de Telegram, y dé a conocer un proyecto. Por lo tanto, como mínimo, es un doble empoderamiento, tanto económico como de difusión. Y eso, hoy en día, en el año 2010, era un poco más complicado, ¿no?, con esos teléfonos ladrillo que teníamos, pero hoy en día todos tenemos a nuestro lado, a la izquierda y a la derecha, seguro que alguno lo está mirando ahora, un teléfono móvil, que al final son ordenadores, que nos permiten aportar dinero y, justo en cinco segundos, compartir con personas que consideramos que les puede interesar el proyecto. Voy a poner a continuación un pequeño vídeo, apenas unos segundos, para que tengáis una visión de cómo el crowdfunding está creciendo, sobre todo en nuestro país. Está basado en el último informe sobre crowdfunding en España, que está publicado desde el año 2018. Yo creo que en menos de un mes sacaremos el nuevo informe, que, por lo que he estado viendo en los últimos días, continúa con esa senda de crecimiento dentro del crowdfunding en España a lo largo de los años. Nosotros hemos hecho año 2016-2017 y este que os vamos a comentar brevemente, como digo, al año 2018, para que tengáis una visión global del sector y cómo está creciendo. Bueno, como veis, es un microvídeo, ¿no? Pero que os da una idea de que, bueno, como veis aquí, en el año 2018 se llegó a financiar por los diferentes tipos de crowdfunding 160 millones de euros solamente en España. En el año anterior, 17, se financiaron 100 millones y en el anterior, bueno, fueron unos 76 aproximadamente. Si veis lo importante no es tanto la cantidad, sino la progresión. La progresión que es arcista, que sigue creciendo en los diferentes tipos de crowdfunding que hemos hablado, como veremos ahora los diferentes tipos, que es muy importante. Y es importante que lo tengáis presente porque el crowdfunding, como hemos visto antes, al final supone el empoderamiento económico de la colectividad, ¿no? De la masa. Por diferentes vías, no solamente mediante donaciones o precompras, sino por diferentes vías. Y cada vez más gente está interesada, no solamente en ser un comprador o en ser un donante, sino en ser, como veremos, un inversor o un prestamista. Esto en todos los campos, en cada vez más sectores, incluido, por supuesto, el sector cultural. Este detalle, este punto, ya empezamos a tener alguna pregunta por ahí en el chat. Este elemento es vital. El crowdfunding se basa principalmente, no tanto en las plataformas de crowdfunding, sino en la comunidad de personas que están interesadas en un proyecto, que es gestionada a través de una plataforma. Sí, pero la esencia del crowdfunding es la comunidad. Es decir, el conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes a algo. Por ejemplo, unos puntos básicos que tenemos en cuanto a qué es una comunidad es que esa comunidad debe tener unos objetivos comunes. Por ejemplo, vamos a imaginar que a mí me interesa lo que tiene que ver con el moving, ¿no? Es decir, lo que es el acoso laboral o algo similar. Por ejemplo, si hay una productora de teatro que quiere abordar este tema, lo que hace es plantear ese proyecto cuyo objetivo es lanzar una producción teatral que se base en ese tema. Además de esa productora, que trabajará en la misma línea, en una única dirección, ha de buscar la involucración y la motivación no solo de sus miembros, sino de otras personas que pueden estar interesadas. Personas, organizaciones, empresas y todo aquel que esté interesado en que esa obra teatral salga adelante. Cuidado, todo esto antes de lanzar una campaña de crowdfunding. Hemos de saber a quién le interesa, cómo le interesa, qué les interesa concretamente, qué están dispuestos a aportar porque ese proyecto salga adelante. Todo eso depende de la comunidad. Depende de que todos tengamos unos objetivos comunes parecidos, que trabajemos todos en una misma dirección y que estemos involucrados y motivados. Esto generará que el proyecto salga adelante o no salga adelante. Pero el detalle de crowdfunding es principalmente darle la vuelta a la tortilla. No se trata de que haya un riesgo como el actual, un riesgo en cuanto a generar una producción y luego rezar para que vaya gente a ver la producción y vaya gente para que pague las entradas. Eso es lo que se hace actualmente y es lo que seguramente se seguirá haciendo en la mayoría de los casos. Pero hay otra opción que es esta. Es, en parte, conocer si realmente esa obra de teatro, conocer si ese proyecto, el que sea, es interesante para los que consideramos que es interesante o no. En muchas ocasiones, en el ámbito, por ejemplo, de los emprendedores, te encuentras con el concepto de, bueno, va a montar un restaurante, va a montar un local, va a montar un negocio y pide un crédito, monta el negocio y posteriormente tiene que tener mucha suerte para que ese negocio vaya bien. Bien, hay un dato que, aunque no es del sector, creo que es importante para los emprendedores en el ámbito cultural. El 80% de los negocios en España, pues, echa el cierre antes de los cinco primeros años. Esto es un dato real, un informe de la Caixa en este caso, y que nos da una visión clara de que el riesgo en este país es muy elevado. El crowdfunding lo que te permite es reducir drásticamente ese riesgo. Y, como veis, no solamente se trata de dinero. Quizás en ocasiones el dinero es lo menos importante. Lo que se trata es que, bueno, además de la aportación que puedes conseguir vía crowdfunding, la financiación que puedes conseguir vía crowdfunding, puedes conseguir otras muchísimas cosas. Y ese dinero recaudado vía crowdfunding complementa otras aportaciones económicas, otras fuentes de financiación, que pueden ser desde subvenciones hasta préstamos o llegando a otra serie de elementos. Es complementario totalmente. Es muy, muy importante este elemento, ¿vale? Este punto, por eso lo estoy dedicando tanto tiempo, porque la comunidad es la esencia del crowdfunding. El empoderamiento de la comunidad, el empoderamiento de la gente, las personas, organizaciones, empresas que les interesa un proyecto debe ir a más. Y con el crowdfunding te permite que vaya a más. Si os parece, voy a parar un pelín, ¿no? Ya llevamos 10-15 minutillos. Por si tenéis alguna pregunta, alguna duda, antes de entrar en el siguiente bloque, que es, bueno, los diferentes tipos de crowdfunding y que me voy a, bueno, me voy a dedicar un poquito más. Al menos 20 minutos vamos a estar aquí, ¿vale? Sí, Ángel. Bueno, han hecho algunas preguntas de carácter genérico también. Por ejemplo, Anonymous pregunta, ¿cómo una asociación sin ánimo de lucro puede conseguir visibilidad en un crowdfunding, con el objeto de poder realizar así proyectos que activen la actividad cultural? ¿Existe alguna plataforma para conseguir dicha visibilidad y así alcanzar los objetivos marcados? Claro, debemos tener en cuenta que, en general, las plataformas de crowdfunding, sobre todo en España, son generalistas. Es decir, tienen proyectos de un cómic, tienen proyectos de un juego de rol, tienen proyectos de una obra de teatro y un disco de música. Es decir, el perfil de los usuarios de esas plataformas suele ser bastante generalista. Por lo tanto, como decíamos antes, la plataforma es importante, pero no tanto. Porque la plataforma no es la que te va a proporcionar los donantes o los precompradores. Normalmente es el promotor el que tiene que movilizar a su gente, a su comunidad, si la tiene, o tiene que crear una desde cero si no la tiene. Un trabajo que, evidentemente, lleva meses. Con la diferencia de que, efectivamente, esto lo vamos a hacer antes de lanzar un proyecto. No es que tengas, hayas creado un libro, tengas ya las ilustraciones, lo hayas maquetado, tengas 500 ejemplares de ese libro, que hayas gastado 5.000 euros, y entonces lo intentas vender. El crowdfunding te permite exactamente lo contrario. Validar si ese libro de historia sobre el Renacimiento en Madrid interesa a un público determinado que tú consideras o no. No se trata de llegar absolutamente a todo el mundo que le interesa y que te pueda comprar en un momento dado por una compra compulsiva, sino que se trata de llegar a los que esencialmente tú consideras que son tus posibles clientes y venderles el libro o darles más oportunidades de participar en el libro que una simple compra en una librería en un momento dado. Por lo tanto, la respuesta ahí sería que lo que hay que trabajar es la comunidad, la comunidad que ya tienes o que quieres tener. No hay una respuesta mágica de no, lo cuelgas en esta plataforma y de repente, pues en dos días recibes todo el dinero, porque eso realmente no es así. Muy bien, sí, tenemos unas preguntas, Ángel. Mappi Smartic pregunta, la ley de mecenazgo habla de las entidades a las que si se le dona este se puede desgrabar, pero si yo, una entidad no regulada en esa ley, recibo una donación por crowdfunding, ¿el donante se puede desgrabar? La ley de fomento de financiación privada habla del crowdfunding equity, no ni de recompensas ni donación. Bueno, aquí te estás metiendo en varios ámbitos, ¿no?, que no tienen nada que ver uno con otro. Es decir, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de crowdfunding. Has nombrado al final el de equity. Eugenia ha comentado inicialmente que hay una relación fiscal que ha pasado del 75% al 80% de las donaciones en donaciones. El crowdfunding de donaciones que veremos ahora no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los otros cuatro tipos de crowdfunding. Una donación es una donación y normalmente las asociaciones están vinculadas a este tipo de aportaciones, de donaciones. Pero, como bien has dicho, si no estás dentro del ámbito legal correspondiente con la certificación correspondiente, que es la mayoría de las asociaciones, por otro lado, no sé si es una fundación, pues normalmente esas donaciones no tienen una excepción fiscal. Quizás, Eugenia, quiera matizar esto, que conocéis mucho más esta parte, pero no tiene nada que ver el equity con el de donaciones, nada, o sea, absolutamente nada. Bien. Luis pregunta, para recibir financiación a través de crowdfunding, ¿es necesario ser asociación, fundación o puedo recibirla siendo una sociedad mercantil? Cualquiera puede lanzar una campaña de crowdfunding. Un particular, una sociedad mercantil, una fundación, da igual. Es decir, la forma jurídica da completamente igual. Como digo, incluso un particular puede lanzar campañas. De hecho, la mayoría de gente son particulares, muchos de ellos autónomos. Lo que es importante es estudiar siempre cada caso, ¿no? Cada campaña, cada comunidad, cada proyecto, cada grupo de interés, cada... Eso es lo que es lo más importante. Y recuerda que al final la campaña, el promotor es el cabecilla. O sea, el promotor es el que realmente tiene que trabajar una campaña de crowdfunding que va a recibir bien donaciones o bien preventas o bien otro tipo de crowdfunding el dinero. Bien, Ángel, tenemos una última pregunta de Santiago Araoneses. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del inversor participante en cuanto a si, por ejemplo, la producción teatral incumple la ley de propiedad intelectual vigente? Habéis tardado cinco preguntas en hacer esa pregunta, que suele ser la primera que pasa con el dinero si alguien se va. Bien, en España, por suerte, como digo, los diferentes tipos de crowdfunding no tienen nada que ver uno con otro. Por ejemplo, en el ámbito de las preventas, como veremos ahora, los casos en los cuales ha habido engaños, timos o similar, pues son muy, 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 muy poquitos. Cuando digo muy poquitos, es que en este país ya se han financiado miles y miles y miles de campañas de crowdfunding y no llegan a cinco o a diez los casos en los cuales ha habido gente que se ha ido con el dinero a otro sitio. Básicamente, ¿por qué? Porque las campañas en España suelen tener una recaudación que no es muy elevada. Es decir, la recaudación de una campaña de preventas puede ser de unos 5.000 euros aproximadamente. Entonces, claro, de repente le robas 5.000 euros a 100 o 200 mecenas que simplemente lo que hacen es, en las redes sociales, te pueden destrozar. De hecho, uno de los pocos ejemplos que hay de una situación, bueno, aparte de un juego que hubo en la plataforma de Lanzanos, que fue bastante conocido, hace tiempo hubo un caso de una plataforma, una plataforma que al final desapareció, que se llamaba AUA Music, que era de vuestro ámbito, además del sector cultural, y que, bueno, eso que generó, generó que algunos mecenas denunciaron, hubo un juicio, y, bueno, pues evidentemente los gestores de esa plataforma, pues fueron condenados, ¿vale? Pero, como digo, hay muy, muy, muy poquitos casos. Te he hablado de la parte de preventas, porque es la mayoritaria, ¿vale? Es la mayoritaria. La parte de donaciones también es la mayoritaria. Ahí sí que, pues, por ejemplo, yo no conozco ningún caso en el cual haya habido un, bueno, o un timo, ¿no?, o un problema de este tipo que seguramente no habrá habido, pero yo la verdad es que lo desconozco en este campo. Pero tú has nombrado el Equity Crowdfunding o el Crowdlending, por otro lado. El Equity Crowdfunding, debemos partir de una base importante, una base que es cultural. Cuando tú, como inversor, inviertes en cualquier proyecto vía Equity Crowdfunding, lo que haces es asumir un riesgo muy elevado. De hecho, todas las plataformas, por ley, les obliga la ley a que te informen de que la inversión es de un riesgo muy elevado, antes de hacer la inversión. Tú tienes que aceptar una serie de términos e información, en la cual te dicen que esa inversión es muy, muy elevada. Por lo tanto, es como si inviertes en bolsa. Al final, inviertes en bolsa y si las acciones bajan, pues tú pierdes dinero, o si la empresa cierra, pues tú pierdes todo el dinero. Esto es exactamente lo mismo. Una de las características diferenciales que tiene es que el Equity Crowdfunding permite que cualquier, por ejemplo, productora teatral, por pequeña que sea, pueda lanzar participaciones. Esto nos vamos a meter ahora un poquito, pero la responsabilidad es en la que se ha firmado el contrato de los inversores. Pero normalmente, ten en cuenta que el productor o normalmente las startups a las cuales se destina el dinero, bueno, pues no tienen mucha más responsabilidad de la de intentar que el proyecto vaya bien. Porque si el proyecto, si la startup o la producción va mal, va mal para todos. Entonces, si va bien el inversor con un riesgo muy elevado de perder el dinero, pues la esperanza es que gane mucho dinero también. Pero hemos de asumir, una cultura que la anglosajona, por ejemplo, es mucho más dada a esto. Siempre recomienda que si tú tienes 10 euros, inviertas, no sé, 10 céntimos. Ese es el riesgo que hay que asumir en las inversiones. Eres un micro business angel en Equity Crowdfunding y, por lo tanto, el riesgo es elevado y lo tienes que asumir. Si tienes 10 euros, no inviertas 5. Y menos, no inviertas 5 en el mismo proyecto, porque seguramente caerá. No sé si conocéis dentro de este ámbito de los business angels, micro business angels, hay datos que dicen que un business angel es aquel que invierte normalmente en empresas tecnológicas, en startups, ¿no? De cada 5 inversiones, creo que estos datos han empeorado además, de cada 5 inversiones, en 3 pierden todo el dinero, todo. En una recupera el dinero invertido y en la otra, pues evidentemente tiene que dar el pelotazo. Es decir, tiene que ganar todo el dinero y recuperar todo el dinero que ha invertido en total. Por lo tanto, bueno, hay que dejar claro que estos son inversiones de alto riesgo y así lo debemos tener en cuenta, como es la bolsa también. Tampoco nos vamos a ver la bolsa. Bien, Ángel, tenemos algunas preguntas que han entrado ahora también. Preguntan, ¿cómo fiscalizas contablemente las donaciones recibidas con las facturas de gastos de inversión en el proyecto? No siento que no soy fiscalista ni gestor. Eso mejor que, pero olvídate del crowdfunding. Es decir, el crowdfunding al final es una herramienta que permite, por ejemplo, a las asociaciones recibir donaciones por otra vía, ¿no? Por otra vía que no es la clásica, pero olvídate del crowdfunding en cuanto a la forma de gestión de la parte fiscal, porque eso es como si yo voy a la asociación y te doy 20 euros o te hago una transferencia de 20 euros. ¿Cómo lo gestionas eso? ¿Cómo lo comunicas a Hacienda eso? Ese es el mismo modelo, es el que se sigue para una campaña de crowdfunding de donaciones para asociaciones, por ejemplo. Bien, tenemos un par de preguntas más. Hola, ¿cuál es la mejor plataforma ahora mismo para hacer una campaña de crowdfunding para un film indie español a nivel nacional y a nivel internacional? Vale, os voy a dar un dato importante para corroborar lo que hemos comentado antes de la comunidad. No es tanto una plataforma de crowdfunding lo importante, sino la capacidad que tú tengas de tener una comunidad interesada en ese film independiente de una temática concreta o que tengas que crear esa comunidad. El dato es, hay una plataforma que es Kickstarter, que mucha gente conoce, que es de preventas. Kickstarter tiene una tasa de éxito que podéis ver en sus estadísticas anuales del 36%. Esto significa que en Kickstarter vemos que hay una campaña que ha regalado 2 millones de dólares, otra 5, otra 10. Ya, pero la inmensa mayoría, es decir, el 64% de las campañas no llegan al objetivo mínimo que se marca. Por lo tanto, no es que haya una plataforma específica en ese campo, que sería lo ideal, por otro lado, y que en otros países hay. Y en este veremos que hay en algunos campos, lo que llamamos las plataformas verticales. Plataformas verticales son esas plataformas donde, por ejemplo, imagínate una plataforma donde todas las campañas que se lancen sean relacionadas con el ámbito audiovisual independiente. O audiovisual, en general, ¿no? Gente que quiera hacer un largo, un corto, pues que tenga una plataforma exclusiva para ese tipo de proyectos. Bueno, en este caso, en España, ese tipo de campañas se lanzan por ahora en plataformas generalistas. Y, pues, antes o después habrá una o varias plataformas, como veremos en otros campos, como el de la música, que ya son verticales, ¿no? Ya solo se lanzan campañas de ese tipo. Muy bien. Ángel, seguimos con las preguntas. Tú nos dices, ¿vale? Por el tema de los tiempos. Si he ayudado en una campaña y me quieren pagar como servicio, ¿qué IVA pagaría ese servicio? Me pierdo. Perdóname, ¿me lo puedes repetir? Sí, perdóname. Te vuelvo a preguntar. Preguntan si he ayudado en una campaña y me quieren pagar como servicio, ¿qué IVA pagaría ese servicio? Pero es que eso no tiene nada que ver con el crowdfunding. Ya. Es decir, el promotor de la campaña recibe X dinero, contrata a X personas y da igual que el dinero venga de crowdfunding o venga de un banco o venga de una subvención. Es decir, el IVA, pues entiendo que será el IVA del sector correspondiente, ¿no? Como un trabajo normal que haya hecho esa persona que seguramente estaría de alta como autónomo, pero no tiene nada que ver con el crowdfunding. Entiendo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Como empresa, qué efectos fiscales tienen la recaptación de una campaña crowdfunding? ¿Como empresa? Bueno, ahí habría que pulir mucho porque yo no sé si me estás hablando como promotor o me estás... Entiendo que es como promotor. Y depende del tipo de crowdfunding que hagas. Si haces un crowdfunding de innovaciones, pues la gente lo que te hace es donar dinero para un proyecto. Si tu empresa es una empresa que, no lo sé, que va a hacer un disco, ¿no? Van a hacer un disco y lo que estás haciendo es vendiendo un disco. Estás prevendiendo algo. El crowdfunding al final es una herramienta para hacer cosas que ya se hacen. Es decir, veo que estáis muy preocupados por la parte fiscal, pero la parte fiscal no dista mucho de lo que ya estáis haciendo muchos cuando os hacen una donación, cuando vendéis un disco, cuando, bueno, hacéis partícipes, compran participaciones personas externas a la empresa o cuando recibís un préstamo, ¿sí? Entonces, en todos estos ámbitos el crowdfunding es una nueva herramienta, pero la parte fiscal no dista mucho de lo que ya se hace. Si quieres, para nosotros la última y continúo con la... Vale, ya es la que queda. Entonces, pregunta, Anonymous pregunta, ¿qué campaña de éxito dentro del sector de la cultura podrías compartir con nosotros? Y analizar las razones que han llevado a este éxito. Pues tengo luego muchísimas. Así que, si te parece, vamos luego, porque luego las tengo por sectores. Todas las que he puesto son exitosas. Exitosas me refiero, porque siempre terminamos el éxito en base a conseguir el objetivo mínimo, ¿no? De X dinero, que es lo que necesitábamos. Entonces, todas las que os planteo son exitosas. Y, bueno, hoy quizás demos alguna pincelada de lo que comentas de las claves del éxito, pero el éxito se basa en el trabajo y en el trabajo previo a lanzar una campaña. Es decir, el éxito de que una campaña consiga no solamente, como veremos, financiación, sino también consiga difusión y consiga crear una comunidad, está en el trabajo previo. La clave está en el trabajo previo que se hace. Cuanto más trabajo, cuanto más trabajamos previamente, muchas más opciones de éxito tengamos. Es decir, ese concepto de, no, voy a lanzar una campaña que se me ocurrió hace tres días, luego cuelgo una plataforma de crowdfunding y la lanzo y 40 días después vuelvo y creo que voy a tener, no sé, 5.000 euros por arte de magia. Eso no existe. Entonces, el éxito, bueno, comentaremos, si nos da tiempo comentaremos algún detalle de esas pautas, pero lo importante es preparar durante mínimo un mes, 2, 3, 4 semanas, esa campaña de crowdfunding para que, para llegar realmente como queremos, como ellos quieren, a todos los que pueden estar interesados en la campaña. Vale, Ángel, muy bien. Ya, si quieres, continúa, ¿vale? Para que no nos demoremos. Venga, perfecto. ¿Se me ve la presentación? ¿Se está viendo ahora la presentación? Vale, ahora se ve la presentación. Perfecto. A ver, vamos a continuar. Venga, si queréis, como estáis haciendo hasta ahora, es perfecto, ¿no? Que acumuléis ahí las preguntas, las dudas de cualquier tipo y yo, mientras voy exponiendo los diferentes apartados, pues, como digo, en este quizás me demore un poquito más, igual estamos aquí 20 minutos, 25 con esta parte, pero es imprescindible que tengáis esa visión general de las opciones que te da el crowdfunding, las opciones ante todo, ¿vale? Porque creo que hay un campo muy grande de opciones que en España no se acaban de explotar, ni siquiera las básicas, pero vemos que tenemos muchísimas otras. Voy a determinar a continuación los diferentes tipos de crowdfunding. Existen cuatro tipos de crowdfunding, ¿vale? El primero de ellos es el crowdfunding basado en préstamos, que se llama el crowdlending. Bueno, ¿esto qué es? Esto básicamente es cuando se aporta un dinero a cambio de un tipo de interés. Imaginaros que yo tengo una productora teatral, ¿sí? Esa productora teatral, por ejemplo, va a lanzar una nueva obra de teatro y necesita 40.000 euros, ¿vale? Lo que hace es, puede lanzar el proyecto a una plataforma de crowdlending. Esa plataforma de crowdlending, como cualquier departamento de riesgo de cualquier banco, lo que hace es analizar el riesgo, analizar, bueno, la progresión de esa productora. Normalmente esto se hace con empresas que ya tienen dos o tres años de antigüedad, que tienen clientes, que tienen facturación, bueno, que tienen una base, ¿no? Esto no va dirigido a emprendedores con un PowerPoint. Esto va dirigido a empresas o a proyectos que ya tienen un bagaje anterior. Entonces, esa plataforma de crowdlending, con su departamento de riesgos, determina que tu riesgo es A, B o C. Os estoy hablando, perdonadme, de una visión genética, porque ya dentro del crowdlending hay decenas y decenas de modelos de negocio, donde el tipo de interés lo plantea el prestamista, donde, bueno, hay todo un mundo ahí, pero os voy a plantear el general. En este general, como digo, la plataforma de crowdlending te cataloga con un tipo de interés, dependiendo del riesgo que tengas, como un banco, ¿no? Y en esa base te dice, bueno, si quieres que pongamos tu petición de préstamo públicamente en nuestra plataforma, pues tienes que pagar, como veis aquí, un tipo de interés del 8,87%. Te ponemos como nivel de riesgo B, ¿vale? Una vez que, si el promotor acepta, si el promotor de esa productora teatral acepta, se sube esa petición y esto no es uno de los elementos, para mí, brutales del crowdfunding. Cualquiera puede prestar con dos clics. Hemos visto antes que en el equity y en el crowdlending el nivel de riesgo es muy elevado, ¿sí? Pero, bueno, por ahora se dan casos en los cuales no se devuelve el dinero, pero en la mayoría de las partes de las ocasiones sí. En este caso, cualquier persona puede prestar dinero. Cualquier persona, son familiares, amigos, cualquier persona, son personas interesadas en esa obra de teatro. Hemos hablado antes de un ejemplo de obra de teatro. Imagínate que eso les interesa a profesores porque luego lo pueden aplicar en el ámbito educativo. O les interesa a departamentos de recursos humanos porque luego esa obra de teatro pueden ofrecer a sus trabajadores entradas para que vayan y se conciencien con todo lo que tienen con el móvil. ¿Vale? Toda esa gente es la que puede prestar. Una persona presta 100 euros, otra 200, otra 500, otra 2.000 y si entre todas se llegan a los 40.000 euros, se coge el dinero, se entrega al promotor para que haga la obra de teatro y como se haya acordado, pues al finalizar cada mes o al finalizar el año o al finalizar los tres años, se va devolviendo ese dinero por parte del promotor con ese tipo de interés. En resumen, es como un banco, pero no te presta el banco, te presta la gente. La gente que en muchos casos han podido ser tus clientes en el pasado. Es más, que pueden ser tus clientes en el futuro. Y es personas que además, hemos de tener en cuenta un detalle, les interesa mucho que te vaya bien. Les interesa mucho. No es que te dé 1.000 euros o te preste 1.000 euros y luego me devuelves, no. Es que yo voy a intentar movilizar cuando la obra de teatro vea la luz, voy a intentar movilizar a la mayor cantidad de gente posible de mi entorno. Voy a ser un embajador porque me interesa mucho que la obra de teatro vaya bien. Para que me devuelvas el dinero y para que yo gane dinero. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un par de plataformas que os expongo. Plataformas de crowdlending hay muchas, cada vez más. Como veis es un sector, antes no lo he puesto ahí, en el vídeo se ve cómo es uno de los sectores dentro del ámbito del crowdfunding que más crece. El ámbito del crowdlending, de los préstamos, es el ámbito que más está creciendo. Zopa es una plataforma inglesa que, bueno, que ya lleva muchísimos años. Lending Club es una plataforma americana que, bueno, para que os hagáis una idea ya de la situación. Esta plataforma cotiza en bolsa, participada por Google y, bueno, es una de las más potentes que hay en el mundo. Pero, evidentemente, en España también hay plataformas de este tipo. Growly es una de las primeras. A mí me gusta porque es bastante conservadora en cuanto a que, bueno, con el dinero hay que jugar lo justo. Entonces, ellos hacen un análisis bastante completo, no lanzan muchas campañas y prácticamente el nivel de monosidad es sumamente reducido. Entonces, bueno, esta parte es importante. Voy a hacer un pequeño inciso antes de la siguiente imagen, de la siguiente plataforma, para que no se me pase. En Reino Unido, el crowdlending, desde que empezó, ha crecido muchísimo. Reino Unido es el mercado que se come prácticamente el 70% del dinero que se mueve en Europa dentro del ámbito del crowdfunding. Y dentro de ese 70%, el crowdlending es el pilar básico. Bueno, uno de los elementos diferenciales desde el principio que aporta Reino Unido es que el ámbito público, digamos, el ICO del Reino Unido, el Banco de Inglaterra fue en un primer momento el ICO del Reino Unido, lo que te hacía era apoyar las campañas de crowdlending. Es decir, cuando un promotor, lo digo porque en algunos casos en España ya se está trabajando en ello, cuando un promotor, cuando una productora pide esos 40.000 euros a una plataforma de crowdlending y consigue ese dinero, el ICO, lo que te plantea es, bueno, si tú consigues ese dinero, yo te presto otros 40.000. Entonces, en un momento dado, quizás ese promotor no necesita 40.000 euros vía crowdfunding, sino solo 20.000. ¿Por qué? Porque si sabe que si consigue esos 20.000 vía crowdlending, pues hay un préstamo público en este caso que le cubre la otra parte. Esto en Reino Unido, como digo, es muy, muy, muy habitual. Por eso ha permitido que crezca bastante, además de la cultura que tienen de riesgo, que es mucho más común que la nuestra. Pero bueno, esto es algo que poco a poco está llegando a España. Está llegando a España en el cual tanto las comunidades autónomas como el gobierno de España trabajan en ese ámbito en el cual se puedan reforzar que si alguien consigue inversión o consigue un préstamo vía crowdlending o consigue inversión vía equity crowdfunding, pues se asegure, por ejemplo, el doble de esa cantidad. Es un camino que, bueno, ya está aquí. Continúo. Growly es una de las plataformas españolas. Esta plataforma es española. Y luego tenemos otra plataforma. Growly es generalista. Es generalista. Sobre todo se centra en el método de startups y empresas clásicas para prestar dinero. Hay otra plataforma que es e-crowd. E-crowd es una plataforma muy, muy centrada en proyectos relacionados con el mundo del medioambiente, con el respeto del medioambiente. ¿Por qué la he puesto aquí en esta presentación? Porque quiero que tengáis una visión global. Sé que aquí hay personas que son gestores de espacios. Bien, puede ser un teatro, puede ser un cine, puede ser un espacio expositivo. Bien, en e-crowd, por ejemplo, hubo una campaña hace un tiempo en el que una comunidad de vecinos lo que querían básicamente era realizar en su comunidad una optimización de todo lo que es medioambiental. Es decir, consumir menos electricidad, todo esto suponía aproximadamente unos, creo que eran 40.000 o 50.000 euros. Normalmente las comunidades de vecinos, ¿qué hacen? Van al banco, piden un préstamo y mes a mes devuelven ese dinero. Cada uno le toca una parte, ¿no? Como vecinos en relación a la propiedad que tengan. Bueno, esta comunidad de vecinos dijo, bueno, en vez de ir a un banco, ¿por qué no lanzamos una campaña de crowdlending? A través de la cual nosotros y personas que les interese invertir pueden prestarnos dinero. ¿Y qué hicieron? Pues muchos de los vecinos que tenían posibilidades, pues oye, pues tengo 1.000 euros, tengo 2.000, tengo 5.000. Presto a la comunidad de vecinos, casi que me presto a mí mismo, para yo ir devolviendo el dinero. ¿Entendéis? Es un ejemplo bastante claro del empoderamiento que te facilita el crowdfunding a través de una comunidad. En este caso la comunidad ya existía y en este caso los préstamos los hicieron personas de la comunidad que tenían posibilidades, pero también lo hicieron inversores particulares, ¿no? Que querían prestar y que querían conseguir ese rédito de X tipo de interés. Entonces, os lo quería poner aquí, esta plataforma, porque aquí fue esa campaña, para que tengáis una visión global de que esto se puede hacer en cualquier caso, siempre que tengas comunidades detrás interesadas en el proyecto. No solamente se habla en el ámbito de las donaciones, sino que en el ámbito del crowdfunding ya estamos viendo que los préstamos, también se pueden hacer préstamos para una obra de teatro, se pueden hacer préstamos para una rehabilitación de un edificio, de un espacio, préstamos para un proyecto de eficiencia energética de un espacio expositivo, de un teatro, de un cine. La esencia es la comunidad y nosotros lo que le proporcionamos son diferentes opciones dentro del mundo del crowdfunding. Donaciones, preventas, equity o préstamos, como estamos viendo ahora, ¿vale? Este es el primer tipo de crowdfunding, muy poco utilizado, de forma completamente residual en el ámbito cultural, pero que ahí está, hay otros que lo están utilizando cada vez más, otros sectores. Vamos a pasar al siguiente tipo de crowdfunding, que es el crowdfunding basado en participaciones o el llamado equity crowdfunding, que ya lo habéis comentado en alguna ocasión en alguna de vuestras preguntas. Estos pequeños parones, solo para beber un poquito de agua, si no os importa. Crowdfunding basado en participaciones es el equity crowdfunding, ¿vale? Se aporta capital a cambio de una parte de la empresa. Normalmente, por ejemplo, productoras, sociedades limitadas, ¿no? Lo que tienes es unas participaciones, unos socios. Lo que te permite el equity crowdfunding es que si yo soy una productora, soy una sociedad limitada y necesito 40.000 euros para lanzar una producción teatral o para hacer una película, o para hacer un corto, para hacer una serie, vosotros me permitís que ponga ejemplos concretos, pero es extensible a prácticamente cualquier ámbito que estamos hablando en este caso. Tienes una ESL o tienes una empresa, lo que tú haces es necesitas 40.000 euros, ofreces participaciones en tu empresa para conseguir ese dinero y para llevar adelante un proyecto. En estos casos no suele ser tanto, porque el equity crowdfunding es muy utilizado en el ámbito de las startups, las empresas tecnológicas, aunque no siempre, y vemos ejemplos en el ámbito cultural que luego comentaremos, no suele ser tanto para un proyecto concreto, hasta ahora, sino para temas de comerciales, temas de marketing, temas de comunicación, pero bueno, en vuestro caso seguramente será para un proyecto concreto, que será para una producción concreta de algo, de una película, de una webserie, de una serie o de una obra de teatro. Voy a hacer un inciso ahora que no nos ve nadie. Yo hace como un año, un año o un año y medio, me acuerdo que estábamos dando una charla en la Complutense y comentábamos con gente que estaba vinculada con la serie El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, que es una serie que yo por razones familiares no veo series en este momento, pero la tengo pendiente, es El Ministerio del Tiempo a mí me encanta. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Tiempo ha conseguido generar una comunidad brutal. Brutal. O sea, una comunidad, si os dais cuenta, una comunidad hiper participativa en redes sociales, una comunidad que ellos mismos generan merchandising, que ellos mismos compran. Bueno, El Ministerio del Tiempo a mí me parece un ejemplo increíble de comunidad. Pues me comentaban que en una de las reuniones con directivos de televisiones se planteó esto. Se planteó, bueno, ¿y por qué para la próxima temporada no se ofrece a la gente que compre participaciones del Ministerio del Tiempo? Que invierta en el Ministerio del Tiempo. ¿Veis? Ya tiene una comunidad, comunidad que compra merchandising, una comunidad que ve la serie, una comunidad que comparte todo lo que pasa en la serie, compra libros. Entonces, ¿por qué no dar un paso más y decir, bueno, miles de personas están dispuestas a aportar dinero para financiar las próximas temporadas? Por eso os quiero dar una visión lo más grande posible y lo más amplia posible, porque a este campo, poco a poco, va a llegar este tipo de crowdfunding. Esa productora o esa SL que quiere esos 40.000 euros, lo que hace es genera participaciones. Por ejemplo, de 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1.000 euros. Y cualquiera de nosotros, que esta es la magia del crowdfunding, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede comprar esas participaciones. Y por lo tanto, lo que hace es comprar parte de esa empresa. Yo no sé si esa empresa se ha creado justo o exclusivamente para una película o para una obra de teatro específica o no, o es para esa obra de teatro o para más obras de teatro también. Eso ya en cada caso se puede analizar. Normalmente suele ser para un proyecto, por lo tanto, tú inviertes y se crea una sociedad limitada para ese proyecto concreto, o películas, por ejemplo, pero puede ser variable. ¿Cuál es el objetivo en este caso? El objetivo es que yo como inversor, primero, en muchos casos hay una vinculación emocional. Hemos visto antes que había una plataforma de crowdfunding centrada en el ámbito medioambiental. Entonces, si yo estoy concienciado y tengo unos valores relacionados con el respeto al medioambiente, mi inversión irá por plataformas de este tipo. O sea, intentaré que mi dinero vaya por plataformas de este tipo. Imaginaros que en el teatro que yo gestiono o en el cine que yo gestiono o en el espacio expositivo que yo gestiono se plantea un proyecto para implementar paneles solares. Bueno, yo que tengo una conciencia medioambiental determinada, lo que hago es prestar dinero o invertir en ese cine que yo ya voy. Es que ya voy a ese cine, ¿sí? Pero además me ofrecen la oportunidad de que yo participe no solamente comprando entradas, sino invirtiendo, ¿sí? Entonces, aquí lo que se suele hacer en equity crowdfunding es, bueno, puedes participar en beneficios o en un momento dado, pues otra serie de opciones que facilitan esa persona ha invertido y reciba dinero a cambio de su inversión. Si en el futuro, pues si se llega a una serie de éxitos, en las startups normalmente se habla de éxitos. Éxitos es cuando la empresa se vende. Imagínate que la productora se vende y a cambio de esa venta, pues le dan X dinero a todo aquel que tenga participaciones. Esto en el ámbito de las startups es mucho más habitual y ya se está andando en España. Ya el año pasado se dieron los primeros éxitos en startups y fue bastante, bastante bien. Os voy a comentar algunas plataformas en este campo, en este campo del equity crowdfunding. Una de ellas es The Crowdangel. The Crowdangel realmente, bueno, esto os voy a contar toda la historia. The Crowdangel parte de una empresa de capital riesgo. Una empresa de capital riesgo es aquella que, por ejemplo, a ellos les llegaran 100, 200 peticiones de financiación por parte de startups y de esas 200 peticiones anuales de financiación ellos elegían dos o tres. Y esas dos o tres, pues les daban 200.000 euros o 300.000 o lo que fuera en cada caso. Pero, ¿qué es lo que hicieron The Crowdangel? Que es casi lo mismo que os he contado algo antes que hacen en Reino Unido al principio. Dijeron, bueno, esto es muy interesante, pero nos gustaría financiar más startups, aunque no tenemos más poder de financiación, más capacidad. Lo que vamos a hacer es crear una plataforma de equity crowdfunding. Esa plataforma de equity crowdfunding lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a seleccionar en vez de dos o tres, vamos a seleccionar al año seis, seis startups. Y les vamos a decir, bueno, ¿quieres 200.000? Bueno, perfecto, lanza una campaña de equity crowdfunding en nuestra plataforma de equity crowdfunding, mueve a posibles inversores, consigue 100.000 y si consigues 100.000, porque ya te hemos dicho que tú estás aprobado, nos interesa tu proyecto y tu startup, si consigues 100.000, te damos otros 100.000. Esto es la coinversión y The Crowdangel es una empresa que aplica esto. Ese capital riesgo aprueba proyectos y te pide que consigas inversores. Además de inversores son embajadores, además de embajadores son clientes. Además de todo esto son personas que les interesa mucho dar a conocer tu proyecto porque han invertido dinero en ello. Pero aquí lo que vemos es que además The Crowdangel o el banco de turno que te da un préstamo, nosotros hemos tenido relación con bancos que son clientes, y poco a poco se dan cuenta de que, claro, no es lo mismo alguien que te pide un préstamo y, bueno, con un proyecto y con un texto, vamos a decir, a alguien que te presenta ese mismo proyecto y te dice, no, es que he recaudado 10.000 euros o 15.000 euros en la campaña de crowdfunding porque 200 personas me han precomprado entradas, 200 personas han invertido o me han prestado dinero. Eso no tiene nada que ver porque el banco, evidentemente, una cosa es un proyecto y el nivel de riesgo es muy elevado a ese mismo proyecto, pero que, evidentemente, tiene un aval de alguien que ha prestado dinero, alguien que ha dado dinero, tiene un aval de gente que ha confiado en el proyecto, tiene un aval muchísimo mayor. Sí, entonces, poco a poco es un elemento que a los bancos también les gusta y les interesa. Este modelo de crowdfunding, la coinversión, es algo que en los próximos años se va a ampliar y, por supuesto, se va a ampliar en el ámbito cultural. Otro punto es Crowdcube. Crowdcube es una plataforma de equity crowdfunding de Reino Unido, es la número uno de Reino Unido. En esta plataforma, bueno, se han financiado ya decenas y decenas de startups, principalmente, y es bastante, bastante potente. En España también hay una delegación. Como digo, ellos se centran mucho en el ámbito de las startups. Otra plataforma, en este caso española, es la Bolsa Social. La Bolsa Social es una plataforma de equity crowdfunding con un toque, digamos, centrado en lo que se llama, bueno, en el ámbito bancario, la banca ética. En este caso sería el crowdfunding con valores o ética, vamos a decir. Ellos solo invierten en proyectos que tienen relación con el ámbito medioambiental, con el ámbito cultural, con el ámbito social, que tienen esa percepción y esos valores. De hecho, ellos, por ejemplo, si conocéis Trio2Bank, están vinculados en cuanto a que colaboran en financiar, por ejemplo, películas. Entonces, es una plataforma que es interesante. En estas plataformas de equity crowdfunding, por ejemplo, hemos de tener en cuenta que ellos ya tienen una base de datos con inversores. Y entonces, antes se ha estado preguntando, ¿no? Este campo de, ¿en qué plataforma puedo lanzar campañas? Bueno, las generalistas con generalistas, en este caso es generalista, pero con unos valores concretos. Es decir, la gente que compra participaciones en las campañas que lanza la bolsa social, pues sabe que esos proyectos, bueno, pues tienen unos valores determinados. Entonces, si ya tienen, no sé, 2.000 o 3.000 o 4.000 inversores que ellos ya tienen en su base de datos, eso puede ayudarte como promotor a que, además de que tú te muevas, pues aquí hay una base de datos que ya es interesante. Otra plataforma que es una de las que mejor funciona también en España es Sotios Inversores. Sotios Inversores es bastante generalista. Bueno, tiene desde una tienda hasta una franquicia, hasta cualquier empresa que quiere ofrecer participaciones a cambio de dinero. Entonces, esta es bastante generalista, es de las primeras que también nació en España y también sigue creciendo bastante. Esta, ¿por qué la he metido? Bueno, luego os voy a poner el ejemplo de por qué la he metido. Esta es una plataforma de Equity Crowdfunding como las dos anteriores, bueno, como las cuatro anteriores, pero de Reino Unido. Es principalmente las campañas que ellos lanzan son de startups, pero bueno, tenemos aquí una producción teatral. Es decir, ellos se lanzó una campaña de una productora teatral, que veremos luego en los ejemplos, en la cual la gente invirtió dinero, compró participaciones de una productora teatral y luego consiguió X dinero en base a beneficios, creo que era en este caso. Es que se puede recibir dinero posteriormente a la inversión en base a beneficios, en base a venta de entradas, en base a diferentes conceptos. Entonces, en esta plataforma de Reino Unido ya hubo la posibilidad de que puedas invertir en una producción teatral. ¿Quién dice una producción teatral? Dice una producción de una película, una serie o otra serie de acciones. Estos son los dos primeros tipos de crowdfunding, el crowdlending y el equity crowdfunding. Si os parece voy a hacer un... Me faltan los otros dos, pensaba parar después, pero si os parece voy a parar ahora porque creo que ya llevamos 15-20 minutillos, por si tenéis alguna duda. Perdón. Sí, Ángel, unas dudas. Elisa pregunta. ¿Cómo se logra crear una comunidad alrededor de un proyecto de artes escénicas? ¿Qué instrumentos puedo usar para ello? Facebook, Instagram, ¿qué más? Es decir, ¿cómo logro interesar o llegar a personas potencialmente interesadas para construir esta comunidad? Es que eso es lo que se hace durante el mes anterior al lanzar la campaña. Es decir, esa parte hoy en el taller de hoy yo lo que quiero es daros una visión como global de la oportunidad que nos ofrece el crowdfunding. Sí, vía equity, vía crowdlending o como veremos ahora vía preventas o vía donaciones. Lo que comenta la compañera de cómo crear una comunidad, bueno, hay diferentes estrategias y diferentes elementos que luego daré alguna pequeña pincelada, aunque lo importante al final no hay elementos mágicos, ¿no? O sea, se trata de plantear quiénes son los interesados en ese proyecto concreto en base a esos interesados segmentarlos en microcomunidades, detectar posibles embajadores o influencers en cada una de esas microcomunidades y luego el hecho de utilizar Instagram, utilizar Facebook, utilizar... Nosotros tenemos campañas exclusivas de WhatsApp. De WhatsApp al final, quién de los que nos está escuchando, quién de nosotros se va esta noche a la cama sin ver todos los mensajes que tiene. WhatsApp es una herramienta brutal y que no solamente es que a la gente le llegan los mensajes, sino que además en la mayoría los lee. Algo que no pasa, ni mucho menos en vía mail, ¿no? La comunicación vía mail. En Facebook, bueno, con el nuevo algoritmo de hace un par de años, pues es muy complicado incluso llegar a tu comunidad que te sigue. Si tú tienes 3.000 seguidores en tu perfil en Facebook, es que publicas algo y ni siquiera le llega a un ámbito muy pequeño. Tienes que gastar dinero en llegar a ese punto que también hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que atinar lo máximo posible. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde se mueven tus microcomunidades? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Utilizan Instagram? ¿Utilizan Telegram? ¿Qué páginas ven? En definitiva, ¿a quiénes escuchan? Todo eso es el trabajo que se hace previamente al lanzamiento de la campaña, ¿vale? Tú has hablado de artes escénicas, hay que hablar también de la temática concreta del proyecto que queréis desarrollar, ¿vale? Antes he puesto un ejemplo concreto de un proyecto que se quiere desarrollar. En base a ese proyecto, pues debemos determinar a quién le puede interesar que ese proyecto salga adelante. Y en base a ese planteamiento, buscar qué objetivos tenemos y empezar a contactar. Todo esto, repito, antes de lanzar la campaña de crowdfunding, empezar a contactar con los posibles interesados, ¿no? Por lo menos con algunos cabecillas para preparar la campaña. Bien, siguiente pregunta. Ade, de Gran Canaria, dice, a un inversor de crowdfunding, ¿qué o cómo se le garantiza ese retorno y ese pago de intereses? Si por un casual el proyecto no llega a buen puerto y tiene pérdidas, se mete en una deuda. Igual que si fuera un banco, ¿o qué sucede? No, básicamente, como he comentado antes, la legislación te plantea que es una inversión de alto riesgo. Entonces, si la empresa a la cual se le ha prestado el dinero cierra, pues entra en morosidad, entra en el ámbito de los morosos. Y es exactamente igual que si, bueno, igual que un banco cuando tiene un impago, mete a la persona o a la empresa en el ámbito de los morosos. Entonces, el procedimiento es exactamente igual. De hecho, si os dais cuenta, muchas plataformas de crowdlending, claro, esto es una, perdón, uno de los elementos básicos del crowdfunding es la transparencia. O eso se intenta. Entonces, las plataformas de crowdlending, algunas de ellas, ojalá que la mayoría, son transparentes. Y te dicen, mira, nuestro nivel de morosidad es que sea del 1%, del 2%, del 3%, que lo sepas. O sea, que lo sepas. Y claro, he puesto nivel de riesgo A, B o C. Si tú inviertes en un nivel C, sabes que el nivel de morosidad aquí es más elevado, porque tu riesgo es mayor. Claro, ganarás más dinero en un momento dado, pero tu riesgo es mucho mayor. El que quiere a veces que se moje. Entonces, si, por ejemplo, tú inviertes 1.000 euros en un nivel C, pues igual lo pierdes todo. Y si ganas, pues ganas mucho. ¿Vale? Entonces, se mete en la lista de morosos, o se suele meter en la lista de morosos, contestando a la pregunta concreta. Bien, otra pregunta. Aquí creo que quieren preguntar sobre tu opinión sobre la plataforma Berca. ¿Berca? ¿Berca o Bercam? Bueno, claro, es que han puesto Berca, me imagino. Ah, Berkami, es que lo han puesto separado, ¿vale? Por favor, sed muy cuidadosos con la escritura, porque a veces no se entiende. Berkami. Bueno, Berkami realmente es una de las plataformas más serias de este país. Yo, bueno, conozco personalmente a los promotores y son bastante, bastante serios. Y, además, Berkami tiene una cosa que es, su nivel de éxito es, bueno, elevado. Su nivel de éxito está en el 70% aproximadamente. Y es porque también te dan una pequeña ayuda. Es decir, ellos te, cuando tú les lanzas el proyecto, no es que, por ejemplo, lanzan los que le veremos luego, o Kickstarter o Indiegogo. Eso son, vamos a decir, máquinas. Son máquinas. Tú subes la campaña y la lanzas y no hablas con nadie. Nadie te recomienda qué tienes que hacer antes. Tienes alguna pequeña guía, pero en Berkami, digamos que dan un poquito más, ¿no? Como goteo. Pues te dicen, a ver, me has presentado, esto no podemos lanzar la campaña así. Dime qué comunidad tienes. Dime si has hecho cosas antes. Dime una serie de elementos. Entonces, bueno, para mí Berkami, de hecho, es la número uno en preventas en España. Muy bien. Estaban animando las preguntas. Anonymous pregunta si las plataformas te dan los datos de los inversores para poder contactar con ellos en futuras campañas. Normalmente sí. Normalmente sí. Pero sí que es verdad, ahora que comentas eso, que hay algunas plataformas. Debemos tener claro los diferentes conceptos, ¿vale? Hemos hablado antes de prestamistas, crowdlending, hemos hablado de inversores, equity crowdfunding. Pero ojo, por ejemplo, Berkami, Kickstarter, la mayoría de las campañas que se hacen en España no son inversores. Son mecenas. Son mecenas. Mecenas es el que compra algo. Yo compro un libro que no existe y que me lo van a dar tres meses después, pero no existe. Yo no invierto en la editorial de ese libro. Yo compro ese libro. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante este detalle en cuanto a... La pregunta, perdona, ¿cuál era? Me puse a comentar otra vez. Sí, claro. Las plataformas dan los datos de los inversores para que contacten con ellos sus futuras campañas. Vale, perfecto. ¿Por qué he dado esta vuelta? Porque yo creo que igual has hablado de inversores cuando quieres hablar de precompradores o de mecenas. La mayoría de las plataformas o muchas plataformas sí. Sí. Hay otras que no. Eso lo tienes que mirar cuando vayas a lanzar la campaña con una u otra. Porque, claro, si no te aportan los datos o no te dejan descargarte, por ejemplo, en un Excel, la gente que son los mecenas, pues dependes de esa plataforma siempre. Algo que, bueno, pues yo ahí ya no me meto. Pero sí que hay plataformas que dependes de ellas para lanzar próximas campañas. ¿Sí? Entonces tú igual dices, no, pues mira, me voy a montar una plataforma propia o tal y yo quiero a mis mecenas, porque son míos. ¿Sí? Entonces, bueno, depende de la plataforma, te permiten descargar el Excel con los datos y otras que no. Sobre todo en las de preventas o donaciones. Y en las de equity, pues evidentemente todas te dejan que tengas acceso a los datos de los inversores. Muy bien. La siguiente pregunta es, para vincular una fila cero de una sala a una línea de crowdfunding, ¿cuál recomendarías? Sigo con la pregunta. Entendiendo que la fila cero es una opción pura y dura, pero como empresa querría revertir algún tipo de beneficio al donante y que son SL, como somos SL, los donantes no pueden beneficiarse fiscalmente de la ley de mecenazgo. ¿Podríamos hacerlo posteriori? Es que habría que ver el ejemplo concreto, ¿vale? O sea, tendría que ver el ejemplo concreto, porque como luego veremos, estamos hablando de plataformas muchas veces generalistas, cada vez más verticales, porque la clave del crowdfunding, como hemos comentado antes, son las comunidades. Por lo tanto, cuanto más cerca esté la plataforma de su comunidad, muchísimo mejor. Por ejemplo, que lo vamos a ver luego. Si a mí me interesa el teatro, si yo asiduamente en mi ciudad suelo ir al teatro, me encantaría que hubiera una plataforma exclusiva donde se lanzaran campañas de teatro, vinculadas al mundo del teatro. Ojo, que no estoy hablando solamente para financiar obras de teatro. Hablo en este caso, por ejemplo, de una plataforma de preventas, o sea, una plataforma de preventas o de donaciones. Claro, sabes que en esa plataforma solamente hay campañas vinculadas al mundo del teatro, que son desde... Bueno, aquí por supuesto hay gente que está en ese sector y, bueno, sabe muchísimo más que yo. Pero os pongo unos ejemplos básicos, ¿no? Imaginaos que yo quiero lanzar una nueva obra de teatro. Pues se puede financiar ahí. Porque la comunidad que se está creando alrededor es gente que nos interesa el teatro. Exclusivamente el teatro. ¿Está bien los videojuegos? ¿Está bien? No, no, pero a mí me gusta el teatro. Financiar obras de teatro. Financiar libros relacionados con el mundo del teatro. Financiar recuperaciones de espacios teatrales o espacios de este campo. ¿Veis que no solamente se trata de una obra de teatro, sino de todo lo que tenga que ver con el mundo del teatro o vamos a ampliar de las artes escénicas. ¿Sí? En general. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante esta opción. Esta misma persona pregunta de qué manera se devuelve el capitán de los que aportaron. ¿Venden su participación o siguen cobrando beneficio? Es que depende de qué tipo de crowdfunding estamos hablando. Si hablamos del equity crowdfunding, como os he dicho antes, en las startups normalmente, las campañas de equity crowdfunding, la mayoría que se financian hasta ahora, lo que se busca es el éxito. El éxito es que yo puse 1.000 euros y en ese momento esa startup el valor era de, no sé, de 300.000. Lo que se busca es que en 2, 3, 5 años esa empresa valga 2 o 3 veces más y se venda. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento los 1.000 euros que yo he invertido, pues están invertidos. La esperanza es que dentro de 5 años, en vez de 1.000 euros, pues me devuelvan 2.000. ¿Vale? Eso es lo que pasa hasta ahora. Pero eso no quita para lo que tú has comentado. Igual la opción puede ser, porque este sector es diferente, que tú aportes 1.000 euros y compras una participación, compras 10 participaciones, lo que cueste cada participación, pero a cambio recibas dinero sobre beneficios, ¿vale? O sobre venta de entradas. ¿Vale? Entonces eso es otro modelo que es perfectamente viable. Esos 1.000 euros se quedan ahí, ¿sí? Pero tú no, no, pues mira, pues si llegamos a vender, yo qué sé, 300.000 euros en entradas, pues tú te llevas un 1% o un 0,5%. ¿Vale? En cada caso puede variar. Pero lo importante es la inversión de esa persona que le das la oportunidad, quizás como cliente que ha sido tuyo en alguna obra anterior. Porque a mí, preparando esto y desde hace tiempo, siempre me surge la reflexión de yo voy al cine o voy a una obra de teatro y me encanta, sales de la obra de teatro o sales del cine y decir, joder, me ha encantado. No tengo ninguna oportunidad para aportar, para apoyar a esos promotores, a ese director, a ese productor para la siguiente película, para la siguiente obra de teatro. No existen las herramientas. Seguramente si pones a gente en la puerta de un cine o en la puerta de un teatro, si a la gente le ha encantado en ese momento, invertirían o te donarían o te comprarían la entrada para dentro de dos o tres años. O aportarían, porque es esa predisposición que tienes cuando algo te ha gustado. Entonces el crowdfunding lo que te permite es en gran medida eso, ser partícipe de diferentes vías, comprando, invirtiendo, prestando, de algo que te interesa y que te gusta. Vale. Bueno, han hecho una puntualización que se trata de Equity, esta misma persona, como le habías preguntado que no sabía cuál era el caso. Bien, paso a la siguiente pregunta, Saida de Gran Canaria. Si eres una artista independiente y no eres SL, sociedad limitada, pero eres productor, intérprete, ¿se pueden usar también estas plataformas o exigen que haya una empresa creada? ¿Existen plataformas para creadores independientes, pero con las que tener acceso a inversores y no quedarnos en un grupo de amigos? No. Es decir, estas plataformas están dirigidas a empresas. Que, a ver, debéis tener en cuenta que una empresa es una SL con dos miembros o unipersonal. ¿Vale? O sea, una empresa es una SL que cuesta 3.000 euros crea una SL. Entonces, claro, si quieres inversores, normalmente debéis tener en cuenta también que los inversores, los business angels, en este caso los microbusiness angels, a ver, invierten en equipos sobre todo. Invierten en proyectos, pero que dentro del proyecto hay un equipo. Un equipo de una persona es un riesgo brutal, porque esa persona, pues de repente se quiere ir a otro sitio, o de repente acaba el proyecto, o de repente esos inversores pierden todo. El nivel de riesgo es muy elevado. Por lo tanto, los equipos son muy importantes para los inversores. No, esto es una productora, una SL, que somos 3, pero bueno, llevamos ya 4 años, hemos hecho estas producciones. Luego veréis algún ejemplo que tengo por ahí de productoras que ya han lanzado varias campañas, ¿sí?, para hacer obras de teatro. Entonces, si nos ceñimos al crowdlending y al equity crowdfunding, es sumamente complicado que un productor independiente o un autónomo, vamos a decirlo, de otros ámbitos, reciban inversión. Otra aclaración. Estos dos tipos de crowdfunding están regulados por ley, exclusivamente. O sea, hay una ley que los protege, vamos a decir, y que plantea las reglas principales de, bueno, si eres un inversor acreditado, si no eres acreditado. Como os comentaba de que hay que avisar previamente de que esto es una inversión con un riesgo elevado. Esto está regulado y en una regulación específica para estos dos tipos. Cosa que no tenemos para los otros dos que vamos a hablar ahora. Que yo creo que en el ámbito de los artistas independientes, ¿no?, o de los autónomos o de los productores independientes que son autónomos, quizás habría que ir más por otras vías. Benjamín, de Conexión Oficana, pregunta si se pueden mezclar formatos de crowdfunding. Por ejemplo, preventas para pequeñas donaciones y devolución con intereses. Crowdlending para aportaciones mayores. ¿Qué plataformas lo permiten? Bueno, en España no. Pero sí que es verdad que en otros países se da la opción. De hecho, luego, ahora que me doy cuenta, tengo algún ejemplo que te permite precomprar o te permite invertir. De hecho, si os dais cuenta, no sé si aquí voy a meter una campaña de preventas, por ejemplo, en Verkami o en Kickstarter o en otra plataforma de preventas. Si os dais cuenta, en ocasiones, imaginaros que el concepto es un libro, ¿no? A mí quiere publicar un libro y ese libro, pues en lo mínimo, vale 20 euros si quieres que te lo manden. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que aporta un euro, aporta cinco euros, aporta diez euros y al final se le da las gracias, ¿no? Eso es lo típico de que te pongo las gracias en el libro o te pongo... Si os dais cuenta, eso realmente no está comprando nada. O sea, yo lo que quiero es que ese libro vea la luz, pero bueno, igual no tengo dinero para comprar el libro u otra serie de razones. Entonces, simplemente, aporto cinco euros. Si os dais cuenta, el que aporta 20 euros y precompra el libro, lo precompra. Igual que en una librería, lo precompra, pero lo recibe seis meses después. Las condiciones fiscales y legales son de que estoy comprando. En cambio, la persona que a esa misma campaña aporta cinco euros, está donando. Lo está donando. Es decir, son dos tipos de crowdfunding diferentes. ¿Cómo se ha solventado esa situación hasta ahora? La plataforma, por ejemplo, que tiene el poder, es la que determina. Y normalmente lo que se basa es, bueno, pero el objetivo, ¿cuál es? La prioridad, ¿cuál es? Vender libros. Por lo tanto, esto es una preventa. Por lo tanto, vamos a considerar que todo el dinero que recibamos es una preventa. ¿Entendéis? El caso que ha comentado la compañera, como digo, es enrevesar más. Claro, debemos tener una base muy potente. Muy potente en cuanto a, claro, ya tenemos que ser una empresa si queremos lanzar de equity. Pero también damos oportunidad a que haya precompras o incluso donaciones. Entonces, estamos mezclando incluso tres tipos de crowdfunding. Y en otros países sí que se ha hecho alguna cosita. Pero, bueno, en España, que yo sepa, y eso que alguna vez lo hemos hablado con alguna plataforma, yo no lo conozco ninguna. Igual hay alguna campaña de este tipo, pero yo no lo conozco. Núria, ¿quieres saber si en España existe alguna plataforma dedicada o especializada a las artes escénicas? Bueno, que yo sepa, no. Que yo sepa, no hay ninguna. Yo hace unos años, me acuerdo que hubo una asociación, no sé, de Castilla-León, que, bueno, estuvo hablando con nosotros para la posibilidad de hacer esto. Es decir, de crear una plataforma exclusiva, de crowdfunding exclusiva para el ámbito de las ciencias escénicas. Debéis pensar que, al final, bueno, las plataformas son herramientas. O sea, no porque tú crees, no lo veáis tanto como un modelo de negocio, porque el modelo de negocio de las plataformas de crowdfunding, muchas han cerrado porque el único modelo de negocio que tienen es la comisión, ¿no? Antes de que alguien lo pregunte, quizás lo pregunte a alguien. Bien, cuando alguien hace una campaña, por ejemplo, de preventas o de donaciones, realmente la plataforma va a éxito. Es decir, se queda con una comisión, por ejemplo, del 5%, sobre lo que se recaude. Claro, este modelo de negocio es muy, muy, muy arriesgado, porque realmente necesitas mucho volumen de campañas y mucho dinero en las campañas. Algo que es complicado, ¿vale? Bueno, pero si no se ve como modelo de negocio, sino que se ve como herramienta que un sector aporta al sector para sacar adelante proyectos, como por ejemplo lo que ha comentado la compañera, ¿no? O sea, una plataforma de artes escénicas donde solo hay proyectos relacionados con artes escénicas y que cualquiera del sector puede lanzar campañas. Eso, vamos, yo lo veo que en otros sectores ya se está haciendo y, por ejemplo, yo lo veo un potencial bastante, bastante grande, porque no es que interese solamente al productor de la obra de teatro, le interesa a los clientes, le interesa a los usuarios, le interesa a las personas que vamos al teatro, le interesa a los teatros, le interesa a todo el sector cultural de ese punto, le interesa a los gobiernos locales, regionales, a todos nos interesa validar que esa obra de teatro consiga dinero antes incluso de que exista y consiga difusión, ¿vale? Gracie de Tenerife pregunta si no eres una empresa ni un autónomo y eres una asociación, ¿puedes acceder a estas plataformas? Sí, pero las de Equity, Crowdfunding y Crowdlending, yo no conozco ejemplos de que los promotores sean asociaciones. Realmente las asociaciones se van más al de donaciones y al de preventas. Vale, así que bueno, que yo no conozca no significa que no haya, porque como digo, ya en este país hay miles y miles y miles de campañas de todos los tipos. Pero sí que es verdad que las de Crowdlending y las de Equity, Crowdfunding, tampoco hablamos de muchas. Tampoco hablamos, igual hablamos como mucho de 200 de Equity, Crowdfunding al año en España, ¿vale? Vale, otra pregunta, si se realiza una donación puede haber recompensa, crea que era incompatible el ser donación, explica su caso, son una fundación de arte y quieren recompensar con un libro artístico a los donantes. ¿Es correcto o no es legal dar algo a cambio de una donación que se puede desgrabar con el 80%? Bueno, aquí no me voy a meter mucho porque esto lo estáis grabando y Hacienda está por ahí. Pero bueno, nosotros hemos hecho consultas exactamente con esta cuestión, ¿vale? Esta cuestión lo que te plantea, de hecho nosotros hicimos consultas de que una fundación, cuando Hacienda considera que es una donación y cuando Hacienda considera que es una venta. Porque, como estáis diciendo, pues no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay campañas que lanzamos, las de donaciones, que lo que hablamos es de detalles simbólicos. Un detalle simbólico es un detalle simbólico. Es decir, da igual que pongas 20 euros, que pongas 40, es decir, puedes tener flexibilidad, es una de las cosas que dice Hacienda, que no tiene que ser un precio cerrado, sino que, bueno, pues igual por 10 euros te damos la camiseta o por 20, ¿vale? O sea, puede ser flexible. Y además de la camiseta, pues igual no es exclusivamente la camiseta, sino que es un, no sé, un reloj o un bolígrafo, un detalle, ¿vale? Pero cuidado, cuidado con el, cuidado con el, con el, me donas, te regalo un bolígrafo y una entrada, ¿eh? O sea, porque eso está bastante claro. Aquí lo que hablamos es que por 20 euros o por 30 o por 40 te doy una camiseta o algo parecido, ¿vale? Entonces, y esa camiseta luego no la voy a vender. Yo no me dedico a hacer camisetas. Es un detalle, ¿vale? Es decir, si tú eres una empresa de zapatillas que lanzas una campaña de crowdfunding donde ofreces una nueva marca de zapatillas, estás vendiendo zapatillas, ¿sí? Si tú todo lo que ofreces en la campaña de crowdfunding luego lo vas a vender y durante la campaña de crowdfunding el precio es cerrado y el detalle simbólico de recompensa también es cerrada, es una venda, ¿vale? En un momento dado yo os puedo facilitar, además, yo no sé si la chica ha dicho que era de Tenerife, la consulta que nosotros hicimos, tenemos otra pendiente a Hacienda Nacional, es en Canarias. O sea, es a la Hacienda Canaria, ¿vale? Y esas pautas son las que nos dijo. La cantidad a donar debe ser variable si se entrega algo a cambio. A ver, cuando decimos algo a cambio es una visita al centro. Una visita a la... Poner tu nombre en una silla o en una mesa. O poner tu nombre o tu logotipo en la entrada en un cartel, ¿vale? Son detalles simbólicos que luego no se van a vender. ¿Vale? Entonces, bueno, si son toda esa serie de elementos, pues sí que se puede considerar una donación. Pero si ya son claramente elementos relacionados con la venta, entonces Hacienda te va a decir que estás vendiendo y que tienes que aplicar el IGIP o el IVA o los impuestos correspondientes y que, por supuesto, eso no es una donación, sino que es una venta, no es deducible fiscalmente. Bien, yo, Ángel, en cuanto a esta pregunta sí que quería matizar que, de acuerdo con la ley 49-2002, que no sale de mecenazgo, se dice claramente que las donaciones han de ser a estos efectos puras y simples. Es decir, que no tienen ningún tipo de contraprestación. Otra cuestión es que en la práctica, bueno, cada uno haga lo que hace, pero en teoría, en puridad, no se admite contraprestación alguna. También aprovecho para deciros que si las preguntas más relacionadas con mecenazgo, que lo iba a mencionar posteriormente, pero bueno, aprovecho para decir que la unidad tiene un blog y muchas de estas respuestas o preguntas de forma más profunda son respondidas en el blog. Más adelante, al final de la intervención, pues os daremos los datos para que quien quiera consultar pueda ir a ello. Bien, otra pregunta es, ¿tiene sentido que las administraciones públicas puedan crear y coordenar plataformas de crowdfunding? ¿Qué conflictos pueden tener? Yo no veo ningún conflicto, pero no sé, esto ya es una opinión completamente personal. Es decir, si el sector privado no desarrolla un proyecto y ese proyecto es interesante, yo no veo por qué desde la administración pública no se puede abordar. Yo me acuerdo hace muchísimos años, yo monté un co-working, un espacio co-working, y hablando con gente de La Rioja, que yo soy de allí, pues bueno, vieron el concepto. Y entonces, un año después lo montaron. Pero el concepto era, bueno, nosotros lo montamos, pero aquí la gente solo va a estar un año. Porque nosotros lo que queremos es que la gente, desde el espacio privado, desde el sector privado, se creen co-working en Logroño, en este caso. Pero claro, no hay ninguno. Es que no hay ninguno. Entonces, nosotros somos la piedra de lanza para lanzar esto y vamos a poner las limitaciones. Y es lo que hicieron. Posteriormente, se crearon nuevos co-working, ellos han mantenido el público, pero ese espacio público tiene unas limitaciones de seis meses. Entonces, un emprendedor puede ir a ese co-working durante seis meses. A partir de ahí ya tienes oferta privada. Yo creo que en este ámbito es un poco parecido. Es decir, lo que hemos hablado del tema del teatro o de las artes escénicas, si no hay, y yo estoy completamente seguro que es un recurso importante, importante y que puede ser una herramienta que ayude a desarrollar proyectos en el ámbito de artes escénicas de todo tipo, danza, teatro clásico, opera, no sé, vosotros conocéis mucho más el campo. Pues perfecto, porque además estás creando una comunidad alrededor que tiene voz y tiene voto. Y tú se la estás dando en ese momento con una herramienta. Que la plataforma sea pública, si nadie en el ámbito privado se ha lanzado, o puede ser una co-gestión con asociaciones. Interesante sí que es. Manuel de Sevilla pregunta si les puedes dar alguna experiencia en el sector editorial de audio-literatura. ¿En el sector editorial? Sí, si conoces alguna experiencia en el sector editorial de audio-literatura. Luego voy a poner ejemplos. Luego voy a ir por sectores. La parte de artes escénicas, musical, audiovisual. Luego os comentaré ejemplos en cada uno de ellos. Si os parece, hacemos la última, si te parece, y luego ya seguimos para... De acuerdo. José Ramón pregunta, siendo una SL que se dedica a programar música en directo, ¿qué diferencia habría entre crear un club de amigos de la música o un crowdfunding? La verdad es que habría que concretar qué es eso de un club de amigos de la música. ¿Qué objetivos tiene? Crowdfunding es el empoderamiento de una comunidad por diferentes vías. No solamente la parte económica. Es decir, uno de los elementos que roza con lo que se llama el crowdsourcing, uno de los elementos brutales de una campaña de crowdfunding, y lo quiero recalcar porque todo el mundo, y es normal, nos centramos en crowdfunding, dinero. Crowdfunding, dinero. Crowdfunding es muchísimo más que dinero. De hecho, las campañas de crowdfunding ofrecen la oportunidad de que la gente que está interesada en ese proyecto, que pueden ser tus compradores, no, tus clientes, te den el feedback. Te den feedback. Es decir, no solo es una aportación económica, sino que te digan, oye, mira, es que yo soy especialista en decorados, no tengo ni idea. Y se ha descubierto un nuevo material y he visto que los objetivos de la campaña, pues se necesitan 3.000 euros para crear este decorado con estas características y con este material. Oye, pues yo si queréis, os paso este contacto con esta persona para crear decorados con este nuevo material que se está utilizando. ¿Entendéis? Pero no solamente para eso, sino para otras muchas cosas, las personas en las campañas de crowdfunding no solamente aportan dinero, sino aportan conocimiento. La campaña de crowdfunding es un feedback, ¿sí? Con los aportantes o posibles aportantes. Entonces, en este caso, bueno, habría que ver exactamente qué sería un club de amigos de la música, porque como digo, el crowdfunding tiene muchos apartados, no solamente económicos, sino también en cuanto a aportar conocimiento, aportar difusión, validación de que realmente ese proyecto interesa o no interesa. ¿Vale? Tiene muchos matices. Vale, simplemente por responder a esta cuestión, ha matizado. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. La pregunta, José Ramón ha matizado, perdóname, que es básicamente un club de socios con su correspondiente cuota, que colaboran en la programación o en el objetivo de la actividad cultural. Bueno, eso es un tema que a mí me resulta súper interesante. Para empezar, un club de socios, depende de los ámbitos, yo creo que son bastante reducidos en España, ¿no? Y luego depende de cada club de socios. Yo creo, creo, como veréis luego, porque voy a poner un ejemplo de una plataforma que va por este ámbito, creo que el empoderamiento de los ciudadanos y el empoderamiento de los clientes del ámbito cultural, a través de, o a raíz de esta situación de COVID-19, pues debería dar un paso más, ¿no? Debería dar un paso más en cuanto a... Yo nunca he entendido por qué si yo todas las semanas voy al cine me cobras lo mismo que esta persona que ha ido hoy solo, ¿entiendes? Es decir, y los clubs actuales yo creo que, bueno, están relacionados con pequeños descuentos, detalles, que yo no sé si realmente son valorados por el que lo recibe. Los que tienen, los que tienen, porque la inmensa mayoría de espacios, por ejemplo, culturales, o podemos llegar a grupos de música o grupos de teatro, ni siquiera lo tienen, ¿sí? O editoriales, ni siquiera lo tienen. Entonces, bueno, yo creo que es un campo sumamente interesante este tema de los socios de... Yo, por ejemplo, lo he comentado alguna vez, nosotros tenemos de una, voy a decir marcas, de una tienda de ropa para bebés muy grande, que tiene franquicias, somos socios. Entonces, con esa tarjeta, no te hacen un descuento de un 5%, no, 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 te hacen un descuento de un 40%. Tienes prioridad para comprar esa ropa y otros elementos. Tienes unos elementos que obviamente dices, no, es que no me lo pienso. Esta gente me está dando un plus por haberles pagado 60 euros al año, me está dando unos plusos que voy y consumo ahí. Trasladado esto al ámbito cultural, creo que hay mucho, que hay muchísimo por hacer. Entonces, el crowdfunding hay que también distinguir, ¿no? Por ejemplo, las campañas de crowdfunding de preventas y de donaciones suelen ser para un proyecto concreto, ¿vale? Una de las diferencias. Yo te compro la entrada o te hago esta aportación para que se lleve adelante esta obra de teatro, ¿sí? Esta aportación continuada, lo que llamamos el crowdfunding recurrente, que luego hablaremos de él, normalmente en muchas ocasiones no se sabe qué se va a hacer con ese dinero, ¿vale? Te dan descuentos, pero tú no sabes las obras que va a haber en ese teatro, ¿sí? Eres socio, pero no sabes dónde va a ir. Es como una ONG o una asociación, que es, bueno, en diferentes informes se determina que cada vez la gente está menos predispuesta a ser socio cuando no sabe exactamente dónde va a ir su dinero. Por lo tanto, está más predispuesta a decir, no, no, yo te pongo 20 euros porque sé que estos 20 euros van a ir para un proyecto de un comedor social en este sitio. Y que si yo quiero, voy y lo veo. ¿Entendéis? Entonces, bueno, pero creo que hay mucho campo por hacer aquí en este ámbito de los socios de todo tipo. ¿Sigo? ¿Continúo con la presentación? Sí, claro, continúo. Venga, pues continuemos con la presentación. Acordaros que hemos hablado del crowdlending y el equity crowdfunding. Vamos a pasar ahora al crowdfunding basado en donaciones, ¿vale? En el crowdfunding basado en donaciones no existe una contraprestación a cambio de la aportación. Bueno, Eugenia lo ha dicho muy claro, ¿no? Y en teoría, claro, lo que pasa es que hay un poco de debate también, ¿no? En cuanto a que, bueno, pero las gracias, si tú aportas 5 euros y el detalle simbólico son las gracias, me estás cobrando por las gracias, estoy vendiendo las gracias. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros nos referimos al tema del detalle simbólico. Es un detalle. Son detalles que, independientemente del detalle, las personas van a aportar. ¿Vale? Entonces, no existe, como decimos, en el ámbito del crowdfunding basado en donaciones, una contraprestación a cambio de la aportación. Esta, por ejemplo, vamos a concretar plataformas, ¿sí? En vuestro ámbito de donaciones y del ámbito cultural. Cine para educar, por ejemplo, es un apartado dentro de la plataforma de, bueno, en este caso de Triodos Bank y de la Fundación Triodos, que está muy centrado en proyectos culturales, medioambientales y educativos. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene un apartado dirigido a proyectos relacionados con el cine, desde cortos, documentales, donde puedes lanzar campañas vinculadas a este ámbito, a este sector. ¿Vale? GoFundMe es otra de las plataformas, en este caso, vinculada a Indiegogo, que está centrada en el ámbito de las donaciones. Aquí no se ofrecen de leyes simbólicos ni nada, o sea, es un botón donde tú haces una donación y esa donación va al promotor. ¿Vale? Hazlo posible es una fundación donde normalmente va muy dirigido al ámbito social, ¿no? A entidades y en el modo de lucro. Las asociaciones del ámbito social, no tanto cultural, pero, bueno, es otra herramienta que en un momento dado se puede utilizar. ¿Por qué he puesto esto? Bueno, básicamente porque vamos concretando ya quizás a alguien que está por aquí es de un espacio expositivo, de un museo, de algo similar. Seguramente conoceréis que el Louvre, el museo, por la excelencia, de Francia, tiene su propia plataforma de crowdfunding, que es de donaciones. ¿Vale? Entonces, el Louvre, como veremos luego, ya ha lanzado al menos dos campañas para conseguir unos objetivos. El Louvre lo que hace con esto no es solamente conseguir dinero. El Louvre lo que hace es decidir, bueno, a los que sois amantes del arte, a los que sois apasionados de nuestro museo, a los que, bueno, creéis en nuestros valores y en nuestra filosofía, os damos la oportunidad de participar con nosotros en proyectos. Aportando dinero o teniendo experiencias exclusivas, ¿no? Si os dais cuenta en estos campos de los museos, ¿no? Y sabéis muchísimo más que yo, cada vez se busca más la experiencia exclusiva, ¿no? La experiencia, las visitas nocturnas, los eventos especializados, bueno, esto va a más y el crowdfunding lo que te permite es otra vuelta de tuerca empoderando a particulares, empresas u organizaciones, como digo, públicas o privadas. Pero no solo el Louvre tiene una plataforma de crowdfunding propia, sino que el Museo del Prado también tiene su propia plataforma de crowdfunding. Vemos, recordad lo que he comentado al principio, cuanto más cerca esté una plataforma de su comunidad, muchísimo mejor. Porque es una herramienta para empoderar a esa comunidad, para decirle, bueno, ¿te interesa este proyecto? ¿No te interesa? ¿Te interesa con estas condiciones? ¿No te interesa? ¿Sí? Entonces, bueno, va más allá de conseguir o no dinero, sino que es un empoderamiento de esa comunidad. Bueno, el Thyssen también tiene una plataforma de crowdfunding. Aquí hay muchos que seguramente estaréis diciendo, ya, el Louvre, el Prado, el Thyssen, cualquier espacio expositivo que tenga una comunidad, el Museo del Traje, el Museo Naval, cualquier museo, el Museo de la Radio, el Museo del Chocolate, cualquier museo que ya de posi tenga una comunidad interesada en ese ámbito o que quiera hacer crecer esa comunidad, esto es muy importante. Nosotros, en muchísimas de las campañas que hacemos, se duplica el número de me gustas en Facebook y de los promotores. ¿Vale? Esos son los puntos que luego abordaremos. Cualquiera que tenga ya una comunidad o que quiera crear o ampliar una comunidad, una plataforma de crowdfunding propia, como estáis viendo, es una herramienta para conseguirlo. Y como veis, el Thyssen, pues es otro museo en este caso, que dispone de su propia plataforma de crowdfunding. Más, en este caso es una fundación en National Trust de Gran Bretaña que está muy centrada en el ámbito del patrimonio. ¿Sí? Luego veremos el ejemplo que hay en España. Esto es una megafundación que mueve millones y millones de libras y su objetivo es cuidar el patrimonio, pero además a nivel internacional, o sea, no solamente en Reino Unido, donde ellos, es interesante este punto, vía equity crowdfunding, vía donaciones, ¿sí? Lanzan campañas de determinados proyectos, pero su objetivo siempre es la protección del patrimonio. ¿Sí? En este caso, casas antiguas, pueden ser castillos, pueden ser palacios, pueden ser de todo. Pero no solamente en Reino Unido, que es muy, muy potente, de hecho, en Estados Unidos hay otra que no he puesto, pero también es muy, muy, muy potente. En Francia, hace, yo creo que un par de años o tres, se creó esto, que es daptañanes, mosqueteros del patrimonio, que es una plataforma concreta de crowdfunding, mezcla, esto lo vinculamos con la compañera de antes, que mezcla equity y mezcla donaciones para el patrimonio, para el patrimonio. Es decir, ellos solo lanzan campañas cuando, por ejemplo, veis detrás, pues hay una recuperación de un espacio, no sé, de los romanos, me lo invento totalmente, que, bueno, en esa ciudad o en ese pueblo tienen ese patrimonio y entonces se necesita X dinero para recuperar ese patrimonio, que es para la ciudad, en este caso es para la ciudad o para el pueblo, es comunitario. Entonces, tú como ciudadano, tú como empresa, tú como organización pública, puedes aportar dinero o codonar para que ese espacio se recupere. En este caso, en diferentes ocasiones son asociaciones culturales, nosotros hemos tenido alguna campaña, que asociaciones culturales quieren recuperar patrimonio, por ejemplo, de palacios, que están cayendo y lo quieren recuperar para el bien común. Pero no solamente en Reino Unido y en Francia y en Estados Unidos. Desde hace aproximadamente un año, bueno, el año 19 fue cuando nosotros empezamos a colaborar con Hispania Nostra. Hispania Nostra es una fundación que está vinculada, o sea que es como lo que hemos visto antes en Francia o en Reino Unido, pero aquí en España es una fundación que se dedica a la defensa del patrimonio cultural y natural. Y en el año 2019 nosotros empezamos a colaborar con ellos para lanzar campañas de crowdfunding en este campo. Luego vamos a ver algunos ejemplos porque, bueno, se ha recaudado dinero, se ha conseguido dinero, recursos y sobre todo dar a conocer determinados proyectos que eran desconocidos incluso casi hasta para los propios habitantes de micropueblos. Entonces, el trabajo que está haciendo en este caso, hablábamos antes de una posible plataforma de teatro o puede ser de videojuegos o puede ser de libros o puede ser de cine o de audiovisual. Aquí tenemos ya en España una plataforma vertical de patrimonio que es incluso de dicho total y que está funcionando muy muy bien. Muy muy bien. ¿Vale? Porque al final es una herramienta que muchísimas asociaciones culturales interesadas en patrimonio pues están utilizando y sobre todo están conociendo, están dando, están viendo que es una oportunidad para dar a conocer el proyecto. ¿Vale? ¿Vale? Hemos hablado de plataformas de donaciones. Ahora la siguiente y ya la última de los tipos de crowdfunding que me gustaría comentaros es el crowdfunding basado en recompensas que es lo que llamamos como veis el mecenado. El mecenas recibe a cambio algún producto o servicio. O sea, es la preventa. Es la preventa y es el tipo que más se ha popularizado en España. Pero debemos tener claro una cosa porque Hacienda lo tiene muy claro. Esto es una preventa. Esto es una venta. O sea, tú te dedicas a vender entradas y me estás prevendiendo una entrada de algo que no existe todavía pero me lo estás vendiendo para que yo como mecenas quiero que eso exista y por eso te precompro la entrada o te precompro el libro o te precompro la visualización en streaming del corto o te precompro algo que tú luego vas a vender. ¿Vale? Seguramente más caro en otras condiciones a mí me das pluses bueno ya eso es meternos en la parte de la campaña. Bueno, como he dicho una de las más conocidas es Kickstarter. Kickstarter es la número uno a nivel mundial aunque como veis tiene su la parte positiva y la sombra también que muchas campañas en esta plataforma no se acaban financiando. Indiegogo es parecido. Indiegogo la tasa de éxito tampoco es muy elevada. Ellos por ejemplo se han ido acentando en el ámbito de gadgets tecnológicos más que Kickstarter que es igual un poco más cultural o de otro tipo pero Indiegogo es parecido son muy muy generalistas son son plataformas que son tecnología tú no hablas con nadie apenas nadie te recomienda nada yo siempre lo comparo con un coche si eres un promotor quieres lanzar una campaña es como si yo te dejo el coche pero tú no sabes conducir entonces bueno pues puede que llegues del punto A al punto B pero lo más probable es que te quedes en el camino y además mal esto lo debemos tener muy muy en cuenta que las plataformas son herramientas que debemos saber utilizar y que el trabajo principal lo debemos hacer nosotros Goteo es una plataforma española te pide un poco características especiales con una serie de valores con una serie de devolución de elementos a la sociedad y bueno seleccionan bastante las campañas funciona bien está basada en una fundación Goteo ¿vale? otra de las plataformas es Lanzanos Lanzanos fue de las primeras en España y Lanzanos es coger perfil de Goteo de Kickstarter y de Go es decir al final es una herramienta que te permite lanzar campañas pero claro como veis ahí pues 50 de 6.000 euros 1.800 de 20.000 ahí hay un punto en el cual las campañas en muchos casos creo que deberían estar mejor preparadas por parte de los promotores ¿vale? y Verkami es la número 1 como digo funciona funciona bien pero funciona bien en base a los promotores tenerlo muy claro para tener claro que lo que pasa es que Verkami te lo dice te dice mira yo aportaremos comunicaremos a nuestros mecenas pero claro aquí hay 200 campañas cada día nos trae news pues llega a un número de gente y de ese número de gente pues un porcentaje muy pequeño son susceptibles de aportar a tu a tu campaña entonces el promotor es el principal promotor valga la redundancia de de que es el responsable de la campaña y el éxito depende en gran medida del promotor no de la plataforma ¿vale? aquí tenemos otra que es Urule Urule es también muy muy horizontal muy global o sea en todas estas que os he presentado hasta el momento se pueden lanzar campañas de todo tipo de un libro de una obra de teatro de un juego de rol de un cómic de bueno en Indiegogo de un restaurante de un proyecto solidario de una ONG perdón en Urule abarca absolutamente todo ¿sí? Verkami bueno son un poco más centros en el ámbito creativo pero si se dais cuenta son bastante amplios también porque al final el mercado mercado español es el mercado español no hablamos de un mercado brutal como el americano ¿vale? hasta ahora habéis visto las plataformas generalistas donde son proyectos de todo tipo pero reitero por cuarta vez creo cuanto más cerca esté una plataforma en su comunidad muchísimo mejor y en este ámbito pues vamos a ejemplos de plataformas más verticales por ejemplo había una porque ya no existe ya no existe pero hubo una que era Kifun que es pues ya veis una nueva manera de financiar proyectos audiovisuales mediante crowdfunding esta plataforma que ya no existe intentó centrarse en el ámbito de proyectos audiovisuales ¿no? pues cortos películas documentales ¿qué es lo que pasa? que cuando nació pues era con el nacimiento del crowdfunding en España es decir es cuando el sector ni mucho menos estaba maduro sino que se estaba nosotros aquí ya si os dais cuenta las preguntas que hacéis ya son de nota esto no es pregunta pero el crowdfunding ¿qué es? ya tenéis nociones de crowdfunding yo pues hace 6 años o 7 años claro las charlas que dábamos principalmente eran de qué opciones había de crowdfunding pero de aclarar mucho los tipos de crowdfunding ¿sí? pero mucho más generales que la que hemos estado dando hoy entonces claro las plataformas que había pues eran Lánzanos era Goteo era Bercami luego llegó Ulule porque Ulule es francesa ¿no? pero eran generalistas y se estaban nutriendo dando a conocer el crowdfunding en el ámbito generalista entonces bueno en este caso se lanzó esta plataforma y bueno pues no tuvo la masa crítica suficiente porque ni siquiera la gente conocía que era el crowdfunding como para tener una plataforma exclusiva ojo como modelo de negocio es alguien que quiera ganar dinero teniendo una plataforma de este tipo incluso hoy en día es complicado o sea que hace varios años pero hemos hablado antes ¿no? si desde una federación de asociaciones si desde un ámbito público si desde otros elementos cuyo objetivo no sea ganar dinero con la plataforma sino que sea un recurso para poner en marcha proyectos el concepto es diferente ¿vale? Kifun fue una del ámbito audiovisual pero también había otra de hecho yo llegué hace muchos años cuando empecé en esto de crowdfunding me encontré una que era que creo que era My Major Company Band de Cinema que era una plataforma de crowdfunding de preventas de cómics en Bélgica Bélgica y Francia ¿os dais cuenta? o sea es tan vertical seguro que hay editores o hay personas interesadas en el mundo del cómic en el mundo del cómic no hay mucha gente no había mucha gente en España en Francia se encanta y en Bélgica también pero aunque no haya mucha gente en España es gente que se gasta mucho dinero entonces aunque fuera una comunidad pequeñita pues las campañas que se lanzaban se financiaban casi todas My Major Company tenía Band de Cinema My Major Company Band de Cinema y My Major Company de hecho llegó a España de la mano de un grupo periodístico vamos a decir pero claro su concepto era sobre todo el concepto de ganar dinero ¿vale? entonces bueno al final no salieron las cuentas porque simplemente con un 5% pues no es rentable pero sí que se lanzaron diferentes campañas en el mundo de la música con My Major Company que sigue funcionando en Francia y en otros países pero bueno en España se retiró pero es otra plataforma vertical para proyectos relacionados con el mundo de la música puede ser desde hacer un videoclip a grabar un disco evidentemente grabar un LP relacionado con el mundo de los espacios físicos ¿no? de las salas de conciertos bueno ahí hay un campo bastante bastante grande ¿qué es lo que pasa? quité la imagen estoy a punto de dejarla pero la quité de una plataforma que había que no me acuerdo que se llamaba Monta tu concierto Monta tu concierto era una plataforma que también nació en la época de Kifu ¿no? en la época del principio de crowdfunding en España y lo que te planteaba es como particular o como productor o como pequeño productor lo que te planteamos es lanza una campaña para ver si a X personas les interesa que un cantante o un grupo venga a tu localidad vamos a imaginar que yo estoy en no sé en la Cala de Henares y quiero que yo que sé Sobel López un músico independiente vamos a decirlo venga a la Cala de Henares entonces yo lo que hacía es Monta tu concierto les remitía la información y ellos lanzaban la campaña y yo como promotor tenía que movilizar a la gente que estaba interesada en Sobel López en Deluxe de que viniera a Cala de Henares incluso dando la opción de que precompren entradas por supuesto pues se había hablado con la representante del artista que decía bueno pues que vaya pues cuesta X dinero ¿vale? entonces si en esa campaña se recogía la mayor cantidad de de OKs de me gustas y además de aportaciones económicas pues se decía mira que querías 2000 euros 2000 euros ya tenemos en dinero ahora plantea cuándo puedes venir os dais cuenta de que eso ha sido un particular ha sido un particular el que ha hecho esto de promover que un artista venga a un lugar ese particular que puede ser también un productor ese particular que es independiente del ámbito del departamento de la concejalía de cultura de su localidad es el particular que moviliza a la gente alrededor de un proyecto y lo hace posible monta tu concepto y él no existe pero sí que existen plataformas igual muy muy parecidas que empoderan a la gente para que movilice a los interesados en que un artista o un grupo musical venga a un ámbito concreto por ejemplo concert concert.com es una de ellas pero además no es la única source on demand es otra plataforma que te permite hacer lo mismo hagamos juntos un concierto ¿vale? esto son herramientas que permiten que la gente solicite o incluso pague por adelantado entradas de un concierto que no se sabe si va a existir o no ¿vale? esto creo que es un ejemplo muy interesante para el sector musical pero no solamente hablamos del sector musical en las plataformas lo que son verticales libros.com a mi me encanta esta imagen porque yo creo que ni ellos la tienen si os dais cuenta libros.com veis la parte de arriba el menú portada libros gratis top libros editoriales tours club y al final a la derecha pone crowdfunding esta imagen la tengo yo desde hace mil años cuando en libros.com que era una red social de amantes de los libros claro pues las cuentas seguían sin salir realmente libros.com es una editorial hay más de tres mil editoriales en España más de tres mil editoriales en España con grupos en Facebook con grupos en Instagram con comunidades en muchas de estas editoriales ya afianzadas ¿no? claro cuanto más temático vamos a decir sea la editorial mejor ¿no? pues hay editoriales que son de micro relatos hay editoriales que solo son de libros ilustrados para niños hay editoriales que son de poesía hay editoriales que son solo de novela histórica hay editoriales cada editorial tiene su comunidad una plataforma de crowdfunding lo que te permite es empoderar a esa comunidad volvemos a libros.com que es una editorial claro lo que pasa es que el dominio es muy es muy bueno pero es una editorial ellos cuando eran en la red social pusieron un apartado que era crowdfunding vamos a probar con esto es decir es decir cuando nos llega un autor que quiere publicar un libro y a nosotros nos interesa le podemos decir ¿os acordáis el ejemplo antes de Cloud Angel? bueno venga yo la editorial nos interesa el libro pero claro en vez de poner 5000 euros nos interesaría más si lanzamos una campaña de crowdfunding tú movilizas a tus usuarios interesados y vendemos o prevendemos ya 100 libritos conseguimos 2000 euros entonces eso ya nos da una tranquilidad muchísimo mayor de que ese libro interesa ¿vale? entonces todo autor lanzaba la campaña y si conseguía ese dinero realmente el dinero no pasaba por el promotor sino que directamente se lo queda al editorial ahora si se metéis en libros.com el menú de arriba no existe porque ya son una plataforma de crowdfunding de libros ya no existe la red social solo son una plataforma de crowdfunding de libros pero claro porque son una editorial cada editorial de este país tiene la oportunidad de tener su propia plataforma y con esto ahorrarse una barbaridad de riesgos en cuanto a cada una de las ediciones que se hacen ¿vale? yo bueno creo que este sector es uno de los sectores que más podría aprovechar el crowdfunding de preventas y reducir drásticamente el riesgo de publicar nuevos libros ¿vale? venga seguimos adelante venga esta cik.com es una plataforma dirigida al ámbito de los videojuegos es curioso porque esta plataforma fue de una serie la crea de una serie de inversores que inicialmente las campañas que lanzaban eran de equity crowdfunding y ellos habían invertido o sea era un poco de crowdfunding ¿no? de bueno yo aquí te doy 40.000 euros o 40.000 dólares en este caso si tú consigues otros 40.000 pero de inversores ¿eh? de inversores es como de crowdfunding pero en el ámbito de los videojuegos y lanzaban muy pocas campañas muy poquitas lanzaban 4, 5, 6 al año ¿qué es lo que pasa? que ampliaron el modelo y además de ofrecer equity ahora la mayor parte de las campañas que lanzan son de preventas ¿vale? es decir en esta plataforma donde ellos mismos invierten en equity lo que se hace actualmente es que casi todas las campañas de videojuegos son de preventas pero también es vertical es una plataforma vertical ¿vale? y llegamos a un punto un segundo llegamos a un punto en el que hemos visto diferentes plataformas verticales que irán creciendo poco a poco plataforma vertical como veíamos de donaciones era la de hispania nuestra para patrimonio pero puede ser de preventas en un momento dado sin problema ¿vale? y hay otra que he puesto aquí que es Patreon Patreon es lo que se llama el crowdfunding recurrente esto lo ha comentado antes una compañera había otra compañera que ha indicado lo de bueno si yo soy un profesional independiente autónomo no puedo optar al equity crowdfunding y bueno mi contestación ha sido que en general no ¿qué es lo que está creciendo en España que yo sepa ha habido algún intento de crear plataformas parecidas pero no ha salido adelante y Patreon porque con Patreon hay bueno algunas dudas en cuanto al tema fiscal y Patreon es una plataforma que es la número uno en crowdfunding recurrente ¿qué es el crowdfunding recurrente? vamos a imaginar que yo quiero crear una serie o una web serie ¿vale? entonces como promotor digo bueno yo ofrezco una serie de recompensas esto es de recompensas a cambio de las aportaciones entonces si tú aportas 5 euros para el próximo capítulo de la web serie lo puedes ver y lo puedes ver ampliado o si aportas 20 euros además de verlo te lo puedes quedar y descargar y por 25 euros lo que sea pero ¿qué es lo que pasa? que tú te comprometes no solamente a ese capítulo sino a los siguientes capítulos hacer la misma aportación ¿vale? es decir ah pues por 5 euros el próximo capítulo yo lo puedo ver entonces cuando consiga los 2000 euros mínimo como promotor que necesito para ese capítulo yo lo desarrollo lo creo y bueno entrego las recompensas pero tú ya te has comprometido a que para 7 capítulos también me dejas dinero ¿vale? y para el siguiente ¿vale? entonces este es un crowdfunding que se vincula también como comentaba la compañera o el compañero creo que era del club el club de la música esto es un crowdfunding recurrente porque concretamente me comprometo a no apoyar un proyecto sino apoyar diferentes proyectos de forma continuada por supuesto hay límites oye no no yo no te pongas ahora a hacer capítulos todos los días yo me comprometo si una vez al mes y como mucho 10 euros ¿vale? o sea hay una serie de particularidades pero esto está muy vinculado al ámbito de ser socios o de empoderar algo de forma recurrente ¿sí? entonces bueno en vuestro en vuestro campo cada uno deberá saber cómo se puede aplicar pero es un tipo de crowdfunding que en España curiosamente yo cuando he dado alguna charla en alguna escuela de artes o en alguna universidad muchísimos jóvenes lo conocen de hecho lo conocen hasta más que Kickstarter en una me sorprendió porque no conocían Kickstarter y conocían Patreon porque claro ellos siguen a YouTubers o siguen a influencers de este tipo que están empezando a utilizar Patreon ¿vale? entonces bueno esto es un tipo de crowdfunding que bueno es bastante bastante interesante y bueno crowdtans simplemente lo nombro que como comentaba Eugenia nosotros tenemos crowdtans que es un desarrollador de plataformas de crowdfunding o crowdtans lo que tú puedes es crear tu propia plataforma de crowdfunding para el ámbito teatral o el ámbito tu grupo de música o los grupos de teatro de tu localidad o tu asociación o tu fundación por ejemplo Hispania Nostra utiliza crowdtans y otros muchos también es una herramienta que como digo facilita que las comunidades tengan su propia plataforma crowd digo crowd porque es que además del crowdfunding te permite pedir colaboraciones o sea yo no solamente te pido dinero sino que también pues pido voluntarios para hacer un montaje o pido personas que nos ayuden a difundir o otra serie de elementos ¿vale? pero bueno crowdtans es una opción si os parece ya he terminado la presentación de los cuatro tipos de crowdfunding equity crowdlending donaciones y preventas si queréis comentamos ahora alguna alguna pregunta y continuo con los ejemplos concretos de cada sector ¿vale? en los diferentes diferentes campos Muy bien Ángel preguntan ¿hay alguna plataforma para podcast? ¿para podcast? no y la pregunta no es tanto el podcast sino de qué es el podcast por ejemplo tú imagínate que hubiera una plataforma de de artes escénicas ¿vale? ahora se está poniendo muy de moda ¿no? otra vez lo que es es que no me sale ahora la palabra la no es el radioteatro ¿no? pero es la no sé si por ejemplo la radio nacional de España lo estaba haciendo que es como el teatro locutado ¿no? ¿de acuerdo? cuando yo era muy pequeñito que había la saga de los porretas era radio no me sale la palabra si está vinculado con el mundo del teatro por ejemplo pues en esta plataforma se podrían lanzar podcast vinculados a ese a ese campo pero una de podcast exclusivamente para financiar de podcast es que ten en cuenta que no es tanto el podcast sino la temática o las temáticas de que iría ese podcast bien siguiente pregunta Elisa dice ¿cuál sería una plataforma para proyectos europeos? es decir para proyectos no centrados en un país sino que se llevarán a cabo en diferentes países o en diferentes continentes es que depende del proyecto y depende del tipo de crowdfunding por ejemplo Crowdcube a nivel de Quito aunque estamos centrando en startups es a nivel europeo por ejemplo Ulule es una a nivel europeo pero es que quiero que tengáis muy claro que la plataforma es una herramienta o sea es que vas a ser tú el que vas a tener que contactar con los interesados en tu campaña en Francia o en Alemania y saber las vías por las cuales tienes que llegar a ellos qué grupos de WhatsApp tienen qué grupos de Facebook tienen qué grupos de Instagram tienen qué blogs leen entonces bueno no es tanto la plataforma sino la preparación de la campaña y los interesados de las diferentes microcomunidades Grecia de Norife dice si eres una asociación y realizas varios proyectos al año qué es más aconsejable para un proyecto usar una plataforma con experiencia que ya exista o crear una nueva hombre si desarrollas varios proyectos es que depende de la envergadura y depende de la comunidad que tengas la plataforma de crowdfunding propia al final es como yo lo comparo con la página web cada vez más gente tiene una página web y en esa página web te vende sus productos pero es muy interesante que vayas a la página web porque no solamente vas a la campaña de crowdfunding sino que puedes ver otras cosas que hace esta asociación o ese proyecto o esa empresa entonces tener una plataforma externa lo que es es difundir el foco o sea el foco no pero estoy aquí o estoy en el otro lado o esto de quién es pues tener una plataforma propia lo que te permite si tienes una confianza ya hecha si tienes una marca ya hecha si tienes una comunidad pues te refuerza esa marca y además bueno una plataforma propia evidentemente lo que te facilita es que puedes hacer lo que te dé la gana no tienes limitaciones temporales de condiciones limitaciones de esto que es de donaciones o es de preventas o es de hablamos cuidado hablamos de plataformas de crowdfunding de donaciones y de preventas en el ámbito de una plataforma propia ¿vale? porque las plataformas de equity de crowdlending están reguladas por ley y tienen que pasar el control de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y el Banco de España y hay 30 en España o sea no hay más ¿sí? entonces yo a lo que me refiero de plataforma propia es plataforma sobre todo para donaciones y para preventas Bien otra persona pregunta si el crowdfunding de recompensa se puede utilizar en el sector de las artes plásticas Sí 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 que se puede es decir por ejemplo tú imagínate es que no tengo ningún ejemplo en este caso pero tú imagínate que bueno que hay una exposición de unas esculturas ¿no? entonces como recompensa se pueden dar pequeñas esculturas o se puede dar un taller para aprender una técnica determinada ¿vale? sí sí que se puede Esta Verónica que señala que le sorprende ver el nivel de éxito de goteo y que cree que está cofinanciada con instituciones ¿cuál es tu opinión sobre goteo Ángel? A ver goteo es un proyecto bastante particular goteo es una fundación que a la vez hay una asociación que está muy vinculado a organismos públicos y no sé qué decirte es decir sí que goteo es muy particular en cuanto a que pide unas exigencias concretas de que cada proyecto cada campaña debe devolver a la sociedad parte de lo que recibe y bueno eso está bastante bien y hacen muchísimas cosas que están muy bien ellos todo el tema de bueno de apertura y de poderamiento ciudadano lo llevan a cabo a mí por ejemplo yo no soy partidario de la de la codonación o de la cofinanciación pública yo particularmente no soy partidario no soy partidario de que se creen nuevas partidas para decir bueno pues si lanzas una campaña de crowdfunding yo como institución pública si consigues dos mil hablo de donaciones y de preventas no de equity y de crowdlending que es diferente goteo es de goteo es donación realmente y de preventas entonces yo no soy partidario desde una administración pública por conseguir dos mil euros te donen otros dos mil o te pre-compren otros dos mil como digo en un proyecto nuevo otra cosa es que eso lo vinculen a subvenciones que eso se hace mucho ¿vale? es decir hay proyectos que esto sí que es un potencial muy grande donde por ejemplo hay muchos que son cofinanciados por el Fondo Social Europeo donde te dicen si tú consigues el 30% nosotros financiamos el 70% entonces campaña de crowdfunding consigo el 30% y ya algo que ya existe que es una subvención que ya existe te aportan el 70% ya existe lo que pasa es que bueno por ejemplo goteo trabaja que en los proyectos que hace con diferentes diputaciones o con diferentes organismos públicos dentro de todo el proyecto igual cuesta 100.000 euros pues claro el promotor se paga lo que es la formación lo que es la plataforma y luego se entregan a los promotores yo opto más por que los proyectos sean de mucha menos cantidad económica y de que se forme a los a los promotores y se forme no para esa campaña sino para las siguientes al final es una herramienta y que utilicen esa herramienta para posteriores campañas ¿vale? y si además se pueden beneficiar de una subvención que hay independiente del proyecto pues genial y se puede vincular pero claro es que si no tenemos que tener unos proyectos muy muy grandes que no 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 los pequeños ayuntamientos no llegan a eso y los grandes pues tampoco en muchas ocasiones entonces bueno yo creo que es más interesante dedicar el dinero a la formación y el planteamiento de herramientas más que en ese proyecto a la cofinanciación o la codonación pero bueno obviamente esto es una opinión completamente personal Víctor desde Gran Canaria señala que en un crowdfunding de preventa tipo Overcami no le queda claro qué ocurre con el dinero que aporta el donante si no llega al objetivo mínimo pues es muy sencillo que no para empezar no es un donante es un comprador es un mecenas y lo que pasa es que no pasa nada porque realmente si te das cuenta las campañas de crowdfunding son compromisos de aportación por ejemplo imaginaos que yo quiero publicar un libro y como mínimo para los presupuestos que tengo y para publicar 200 ejemplares necesito 4000 euros cuando tú le das a comprar o comprar esta recompensa de 20 euros durante los 35 o 40 días de campaña lo que la gente hace son compromisos de aportación me comprometo a aportar y si cuando acaba la campaña hemos superado estos 4000 euros es cuando se coge el dinero en una campaña todo o nada ¿vale? se coge el dinero y evidentemente si tú has comprado un libro pues en el plazo estipulado los 4 meses o 6 meses en teoría te tiene que dar el libro ¿vale? ¿qué pasa si no se llega a esos 4000 euros? sencillo que no se coge el dinero no te han cogido el dinero por lo tanto no te devuelven nada porque no te han cogido nada ¿vale? es decir en el 64% de las campañas de Kickstarter no es que se devuelva el dinero es que no se coge ¿sí? pero claro el promotor en este caso yo esa es una de las magias del crowdfunding no tengo 200 ejemplares aquí esperando a venderlos no he pedido un préstamo para comprar esos ejemplares ni siquiera en un momento dado tengo el libro acabado tengo gran parte del libro seguramente con muchas ilustraciones o muchas imágenes o lo que sea pero igual ni siquiera está acabado ni siquiera está maquetado y ya he validado si a los que yo consideraba que les interesaba con esas características les interesa o no les interesa ¿vale? ¿y qué me ha costado? pues sobre todo tiempo sobre todo tiempo y bueno igual he tenido que pagar algo para hacer el vídeo que es vital o otra serie de cosas pero pero muchísimo menos que lo que me ha costado imprimir 200 ejemplares y gastarme 4.000 euros Siguiente pregunta Paco en relación a crowdfunding de preventas ¿qué tipos de plataformas hay en función de si alcanzas o no objetivos económicos? Bueno las que he comentado no hay más pero os he comentado algunas generalistas ¿no? casi todas son de todo todo o nada ¿llegas a los 4.000 euros en el objetivo mínimo o no? por ejemplo una plataforma propia lo que te permite es justo lo contrario que tú hagas lo que quieras por ejemplo en campañas solidarias aunque el objetivo sean 4.000 euros pues si se consigue menos pues se consigue menos luego pues ya estaremos un año la asociación ya estará un año intentando conseguir dinero por otro lado ¿sí? las campañas normalmente de preventas son todo o nada porque claro debéis tener en cuenta un punto importante ¿no? si yo te pido 4.000 euros es porque tengo el presupuesto de la imprenta de la maquetación de todo para 200 ejemplares si no llego a esos 200 ejemplares los números no cuadran y si alguien ha comprado por 20 euros un libro y yo le cojo su dinero pues tengo que darle el libro por eso son campañas de todo o nada ¿vale? José Ramón nos preguntan si existe algún tipo de penalización o no si no alcanzas el objetivo o un porcentaje alto de la campaña de crowdfunding es que no se coge el dinero como estoy comentando no se coge el dinero por lo tanto no hay penalización sino que no se coge o sea ya se ha validado que esa campaña no parece que no interesa vale si quieres hacemos ya la última y ya vale de acuerdo Eduardo dice nosotros estamos a punto de lanzar un crowdfunding para un documental temática música dance es un documental internacional centrado en la escena en Red Kingdom y su expansión a Europa hay DJs famosos que serán entrevistados en el documental y podrían ser parte de la campaña de marketing deberíamos usar una plataforma española o internacional la producción es española pero casi todos los entrevistados son ingleses mi pregunta es ¿quién consideras que te va a poner el dinero? en la respuesta está la elección de la plataforma si tú me dices que la inmensa mayoría de la gente que te va a poner dinero es de Reino Unido o de Estados Unidos pues obviamente debería ser una plataforma de Reino Unido o de Estados Unidos vale eso es importante pero recuerda lo que he estado diciendo todo el rato es que quienes vais a tener que moveros principalmente sois vosotros está muy bien lo que acabas de comentar de los influencers ¿no? de esos embajadores porque son claves porque ante un proyecto donde la confianza es lo primero que tenemos que ganar del aportante que haya personas conocidas influencers o embajadores que digan no, no yo apoyo esto yo lo apoyo yo he puesto dinero yo lo difundo eso es un aval eso es lo que se trabaja previamente en el lanzamiento de la campaña así que lo estáis haciendo bien ¿continúo? sí, continúa claro venga vamos adelante bueno ahora si os parece lo que he hecho es ahora ahora si os parece lo que he hecho es plantearos diferentes ejemplos de campañas dentro de los diferentes subsectores ¿no? del ámbito cultural sí que es verdad que muchos ya los conoceréis pero he querido poneros algunos ejemplos de ese bosque ¿no? de ese bosque general que creo que el potencial está ahí yo creo que el potencial del crowdfunding en el sector cultural en España sigue siendo muy 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 grande muy grande y luego hay dos partes ¿no? debes tener claro que en ocasiones se piden donaciones pero en otras se está vendiendo algo que ya vendéis o sea estáis vendiendo cuando tú ofreces un disco es que estás vendiendo el disco no estás pidiendo dinero no, estás vendiendo y es igual que cuando vendes el disco o vendes la suscripción para que se escuche vía internet ¿vale? ejemplos dentro del ámbito de campaña dentro del ámbito musical ¿no? bueno, os he puesto algunos en los extroveros de Asieta que es un grupo de canarias pues que te quería lanzar los 25 años de existencia grabaron dos tenían dos grabaciones en directo y claro necesitaban editar maquetar y todo lo demás y la campaña fue para eso ¿vale? pero además fue una campaña muy apoyada por diferentes músicos y llegó a muchísima gente eso lo que permitió es que roveros de Asieta pues además de a sus fans que tenían muchos pues llegaran a muchísima gente a su música bueno esto Aristides Modeno también hay gente de Las Palmas por ahí pues Aristides como bien sabéis es de Las Palmas también le hace una campaña de crowdfunding de música y bueno consiguió vender casi 200 discos y también llegar a muchos a muchos ámbitos ¿vale? este también ya tenía una comunidad es un grupo de gospel claro aquí fue aunque era mucha cantidad fue un poco más sencillo porque claro aquí tenemos a 50 personas esas 50 personas tienen conocidos familiares amigos de hecho ya veis que vendieron 500 discos que se dice pronto hoy en día y recaudaron más de 14.000 euros ya veis tener en cuenta que en cuanto a las recompensas no solamente está el disco aquí podías contratarles un concierto un concierto privado pequeñito fueran 3 o 4 un concierto grande podrías contratar muchísimas cosas dentro de la campaña de crowdfunding ¿vale? esta también bueno fue una una chica en este en este caso que bueno consiguió dinero para grabar su disco en este ámbito musical no os voy a poner más ejemplos de este punto porque la mayoría son de para grabar discos y la mayoría si ya tenéis gente que os sigue que ha ido a vuestros conciertos que bueno que está interesada en vuestra música pues la campaña de crowdfunding consiste en el empoderamiento y que esas personas os dais cuenta hasta ahora esa persona que puede hacer únicamente seguiros en redes sociales y cuando llegue el disco pues comprarlo antes cuando lo compraban porque ahora igual ni eso aquí lo que te permiten es no no yo quiero tener una edición especial yo quiero irme a cenar con el músico yo quiero tener una videoconferencia con el músico y con el grupo no yo quiero que me den un concierto por videoconferencia en directo yo quiero que la imaginación es libre ¿sí? entonces se trata de empoderar a las personas que son los clientes y que son los fans y los usuarios bueno esto también es otro True Mountains pero para nuestro tercer disco este es más reciente el tercer disco que como veis cada vez hay más grupos de artistas que ya han financiado discos anteriormente y ya vuelven a empoderar a sus fans ¿no? o sus seguidores pero claro estamos hablando de que por ejemplo una plataforma dirigida al sector musical en España ¿es viable? bueno en cuanto a modelo de negocio yo no sé si es viable lo que sí que es verdad es que es muy potente para la gente que le gusta la música y que es muy interesante que tú vayas a una plataforma y entonces solamente ahí se le hacen campañas exclusivas sobre el mundo de la música que por ejemplo pueden ser para financiar un LP un EP para financiar un videoclip o para financiar un local para conciertos en directo veis que en Barcelona hay un local que es Magia Roja que pedía dinero para insonorizar y mejoras en el local bueno pues tenía una un grupo de seguidores muy muy grande como en casi todos o en muchos de espacios culturales cuando dirigidos a conciertos que tienen una cantidad de seguidores importantes muy muy fieles que suelen consumir ahí que suelen pasar rato ahí de ocio y lo que se hace en este caso es bueno te voy a dar poder te voy a dar poder realmente quieres que esto siga realmente quieres que sigamos dando conciertos pues necesitamos este dinero entonces bueno en ocasiones puede ser preventas y puedes tener un descuento del 25% durante un año por lo que consumas en el local o puedes elegir no sé algo relacionado con la nueva decoración que vamos a poner o puedes elegir las canciones que se van a poner en un momento dado o no tengo ni idea pero ese usuario ya no es solamente el que te paga 8 euros por una copa no es mucho más le has le has fidelizado y además como le has fidelizado y ha puesto dinero él mismo está interesado en que te vaya bien y ante la duda de ir a un sitio o a otro a tomar algo pues va el tuyo porque te ha puesto dinero y le interesa que vaya bien ¿vale? esto como veis es una campaña de crowdfunding para un local de conciertos y en este campo en el ámbito de la hostelería en el ámbito de la cultura pues hay una cantidad en este momento además de situaciones que también tienen comunidades muy potentes y es el momento quizás de darles la palabra y de ofrecerles y darles poder esto hablo en el ámbito musical vamos a ir a otro ámbito que es el ámbito de las artes escénicas como hemos comentado antes bueno hay muchos muchas campañas de crowdfunding como por ejemplo esta que ha lanzado en dos ocasiones la compañía de teatro primas de riesgo que ya han financiado dos obras de teatro mediante estas campañas de crowdfunding hay un elemento también importante no veíamos a pensar que se financie absolutamente todo lo necesario la campaña de crowdfunding lo que te permite es conseguir dinero para una financiación mínima y que es muy muy importante es la validación realmente este proyecto de esta forma esta obra de teatro interesa o no interesa ¿vale? antes de que nos gastemos no sé cuánto dinero en producirla y luego pues no tenga la demanda esperada ¿sí? entonces la campaña de crowdfunding lo que te permite es una validación no vais a ganar dinero con una campaña de crowdfunding tenerlo claro lo que vais a hacer es validar entonces en este caso pues obra El mágico prodigioso y obra Naces, consumes y mueres en el mercado del mundo esas son las dos obras de teatro que esta compañía que si os dais cuenta va creando una comunidad alrededor suyo alrededor suyo va creando una comunidad porque luego lo comentaremos la campaña de crowdfunding algo muy muy importante que te permite es tener datos sobre quién te hace la aportación antes ha habido un comentario de un compañero que decía pero yo puedo llegar o yo puedo tener los datos de los inversores bueno vamos a hablar también de mecenas uno de los grandes potenciales que tenemos es lo que yo he comentado antes si a mí después de ver una obra de teatro que me ha encantado o ver una película que me ha encantado el promotor el productor el director no tiene ninguna vía de contacto conmigo yo he comprado la entrada en el momento y no puede contactar conmigo cuando yo seguro que estoy dispuesto si me ha gustado a financiar por diferentes vías como estamos viendo su siguiente proyecto en este caso una compañía de teatro no solamente lanza la campaña sino que empodera a la gente y puede tener acceso a quienes son sus posibles usuarios si bueno aquí vemos esta obra de teatro veis también espectáculos de danza también esta creo que se financió no hace mucho la panza de burro en Cataluña un espectáculo de danza que es una una compañía evidentemente como veis de danza un inciso porque me acabo de dar cuenta de otro detalle cuando tú creas una plataforma de crowdfunding vertical por ejemplo imaginaos de teatro o imaginaos de música o imaginaos de cine o de audiovisual claro está el ámbito educativo ahí también si dentro del ámbito educativo alguien quiere lanzar campañas en ese sector ya tenéis una plataforma que le ofrecéis ¿sí? entonces bueno todo lo que tenga que ver alrededor de esa parte esa plataforma lo debería gestionar en la ópera pues también se han lanzado campañas para crear óperas ¿no? tres hechos en forma de ópera que os he puesto algunos ejemplos de que en la mayoría de los subsectores pues se han lanzado campañas aquí como veis pues también un musical que también se financió todas son exitosas y en este caso se quedó con el COVID se quedó en stand-by pero bueno también se financió de forma correcta ¿vale? ¿y qué es esto? os acordáis que antes os he puesto el ejemplo de una plataforma de Equity Crowdfunding Crowdfunding Set de Reino Unido bueno esta es la producción que consiguió 20.000 libras en Equity Crowdfunding en esa plataforma es decir esto fue una obra de teatro que lo que consiguió es esa cantidad de dinero de inversores y los inversores pusieron dinero y a cambio de su inversión bueno pues en base a beneficios o en base a venta de entradas o en base a otra serie de objetivos recibieron dinero de su inversión esto es un ejemplo de que ahí se producen mediante Equity Crowdfunding tú puedes invertir en productoras en este caso de musical ¿vale? de un musical pero no solamente eso vamos a imaginar que hay un teatro que se está cayendo que vamos que de vez en cuando hay en nuestras ciudades y pueblos pues en Italia lanzaron campañas para adoptar un teatro en este caso una ópera consiguieron 9.000 euros y recuperaron el teatro también debéis tener en cuenta otro detalle las campañas de crowdfunding de preventas y de donaciones son campañas de entre 35 y 40 días que es como una ola ¿no? de repente llega la ola de repente durante esos 40 días hay muchísimo movimiento puedes aparecer en medios mueves a mucha gente pero es una ola que luego continúa y continúa porque el dar a conocer un proyecto no se cierra a los 40 días por ejemplo en este caso y muchas campañas que nosotros hacemos durante las semanas siguientes y los meses siguientes pues hay gente que se sigue interesando en el proyecto que siguen haciendo aportaciones y donaciones entonces debéis tener en cuenta que no solamente es la cantidad que se ha recaudado durante la campaña sino que posteriormente hay muchos otros elementos de que la gente de repente descubre un teatro que se estaba cayendo descubre su historia descubre que es parte de la localidad ¿sí? y en base a eso pues lo quiere apoyar o quiere sacarlo adelante este como digo es un teatro en Italia que efectivamente se salvó y sigue adelante otro sector vamos a comentar es el sector editorial creo que antes había alguna pregunta en este campo sector editorial que yo creo que tiene un potencial brutal con el crowdfunding y que no se explota en absoluto esta por ejemplo es una campaña que lanzó hace ya algunos años un promotor un escritor que lanzó unos cómics pero dirigidos a niños para dar a conocer a la ciencia mediante personajes históricos científicos a través de cómics entonces bueno pedió 5000 euros para el primero y consiguió 5391 ¿qué fue lo bueno? lo bueno fue no solamente que por supuesto publicó el cómic sino que al año siguiente la demanda de los padres le hizo que publicara o que lanzara otra campaña de cómic con este caso con otro científico el último que yo vi fue de Pasteur es decir él va lanzando campañas a medida que va teniendo nuevos cómics y claro como ya tiene ya tiene comunidad comunidad que quieren más cómics para completar la comunidad y para seguir mostrándoselo a los niños pues este autor lanza campañas consigue dinero publica y ya lo tiene vendido ¿vale? sería un poquito un crowdfunding recurrente ¿no? algo parecido otra campaña que es bastante vieja os digo porque la anterior empezó hace unos años pero sigue lanzando campañas brigada cómic pedía 39.000 euros y consiguió 50.000 de un cómic durante un tiempo fue la campaña que más bien no había recaudado en España esta es una campaña de hace 6 o 7 años mínimo pero es curioso porque el mundo de los cómics como os he comentado no es mayoritario en España pero sí que es muy fuerte su comunidad y consiguieron financiar pues este cómic antes de que existiera antes de que existiera ¿vale? aquí por ejemplo otro punto es una revista una revista que al final alcanzó es del ámbito universitario de un proyecto de alumnos con su profesor que bueno una revista de investigación que consiguió también este parte para el siguiente número y que van a lanzar más campañas para los siguientes números si consiguen dinero publican si no no publican ¿vale? he puesto ejemplos concretos de campañas libros hay muchos ¿no? en diferentes plataformas generalistas o incluso en la de libros.com que solo edita o solo lanza campañas de libros que ellos editan ¿sí? pero también tenemos y ahora os he puesto ejemplos de campañas particulares pero también hay editoriales por ejemplo Ucolia ha tenido su propia plataforma de crowdfunding ¿vale? más Círculo Rojo lanza Círculo Rojo es de autoedición y es bastante potente y lanza campañas de crowdfunding en este caso vinculado con Verkami pero ha lanzado creo que ya ha sido 30 campañas de crowdfunding Canarias ebook es el concepto parecido a libros.com que es una editorial pero todo lo que publican la mayoría es vía campaña de crowdfunding ¿vale? o sea está reduciendo el riesgo de fracaso una barbaridad libros.com que ya la estamos comentando pero como digo es que realmente cualquier editorial cualquier editorial de las 3000 en España puede utilizar una herramienta que le reduce el riesgo muchísimo y esta que creo que es de las últimas que tengo ejemplo Pentian ya no existe Pentian lo que intentó es dar incluso la vuelta a la tortilla era una editorial pero además de que tú pudieras comprar un libro lo que te permitía era que pudieras participar en los beneficios ¿vale? no además de por 20 euros me das un libro pues te pongo 50 y yo participo en los libros de esta edición pero bueno hombre normalmente los beneficios en el ámbito editorial no suelen ser normalmente elevados si los hay en muy pocas ocasiones lo hay ¿no? pero bueno os pongo ejemplos de plataformas que han intentado cosas incluso diferentes o sea conseguir dinero invirtiendo en libros ¿vale? que era su que era su concepto pero como veis en el ámbito editorial si hubiera una plataforma de crowdfunding centrada en el ámbito de los libros realmente se financian libros sino que las librerías son espacios ¿no? si seguramente muchos de vosotros tenéis librerías favoritas ¿no? librerías que es donde soléis comprar librerías donde son mucho más que un espacio donde compras un libro ¿no? pues por ejemplo la librería Bercana que es una librería bueno que está muy centrada en la temática LGTBI pues lanzó una campaña porque estaban en bueno peligro de desaparecer claro ellos ya tienen una comunidad las librerías pequeñitas eso es uno de los potenciales que deberían tener cada vez más ese empoderamiento de las personas que vamos a comprar ¿no? que no solamente vamos a comprar un libro o sea vamos a muchísimo más entonces ellas pidieron dinero y consiguieron 13.500 euros para mantener esta librería viva y no es la única ni es la primera ni es la última la librería que es la semillera en Madrid pues también lo mismo lanzó una campaña y mediante esa campaña consiguió dinero para continuar con su trabajo ¿vale? por lo tanto las campañas de donaciones y de preventas no solamente van para un libro concreto sino que van para todo lo que tiene que ver con este ámbito por ejemplo antes comentaba una compañera los podcasts audiolibros es un sector que está creciendo cada vez más si hubiera una plataforma exclusiva del ámbito editorial pues seguramente se podrían lanzar campañas de audiolibros ¿vale? todo lo que tenga que ver con ese sector muy bien vamos avanzando aquí ya nos queda poquito audiovisual el ámbito audiovisual bueno aquí os he puesto algunos ejemplos si indagáis un poquito en plataformas de diferentes tipos Kickstarter Verkami Roteo podéis encontrar ejemplos que yo os he puesto por aquí Ulule aquí por ejemplo el ámbito audiovisual desde cortos por ejemplo este corto de sopa de letras hasta webseries una de las primeras que más éxito obtuvo porque tenía una comunidad detrás muy muy potente fuera de malviviendo ¿sí? y las series el potencial que tienen las series es que suelen tener comunidades muy potentes detrás comunidades que suelen ser bastante pasivas yo comparto en facebook ya pero hay opción de que des un paso más ¿sí? de que aportes para el siguiente capítulo de que incluso tomes decisiones sobre siguientes capítulos ¿vale? yo pongo el 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 bueno a veces pongo el ejemplo no tiene que ver mucho con esto de que el una vez lanzaron una campaña hace años una asociación vinculada con los lobos que quería crear un espacio un espacio protegido de lobos creo que era en Canadá y entonces consiguieron que el el creador de de Juego de Tronos participara bueno una de las recompensas era que tú tuvieras el honor de aparecer en Juego de Tronos aparecer en Juego de Tronos y que te cortaran la cabeza porque ibas a estar al lado de los caminantes blancos si tú eres fan de Juego de Tronos esta esta no era barata o sea no era barata no sé si costaba 500 dólares o 1000 dólares no me acuerdo pero te dan poder como seguidor de una serie te dan poder para que tú participes sigues sigas y bueno veas que puedes participar en algo más que ver la serie puedes hacer muchísimo más esto es un largo una película que también se financió fue la segunda campaña que se lanzó para conseguir dinero para 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 esta película que ha habido ha habido muchísimas pero cada vez más esto es una una de animación ¿no? del gran verde recaudo 5000 euros de 5000 y antes de que se me pase pues acaso luego no tenemos tiempo tener muy 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 claro que crowdfunding no es solamente conseguir dinero crowdfunding es una campaña crowdfunding es una campaña para conseguir dinero y es una campaña de marketing y comunicación es una campaña para dar a conocer un proyecto antes incluso de que exista ese proyecto y es una campaña de validación de que ese proyecto interesa ¿vale? esta persona consiguió ese dinero pero además consiguió posicionar su nombre y además consiguió colaboradores y además consiguió que posteriormente en la campaña mucha más gente se interesara en el proyecto en este caso es también de animación un corto recaudo 7300 euros ¿vale? con ilustraciones este ámbito de las ilustraciones Cálico electrónico que es un clásico dentro del ámbito de los dibujos también lanzó su campaña de crowdfunding y claro con una comunidad detrás bastante potente otra película pues esta fue de las que más dinero recaudó la película de Bárcenas los papeles de Bárcenas un documental también ha habido cada vez más documentales que se financian vía crowdfunding antes el compañero lo ha comentado la reflexión era de dónde vienen tus aportantes tus donantes dónde van a venir y cuál es la plataforma que está más cerca de tus donantes vamos a imaginar que tus donantes principalmente crees que van a venir de Reino Unido que sabes cuáles son que sabes quiénes son sus embajadores sus influencers y que justo en Reino Unido o en Estados Unidos hay una plataforma dedicada al ámbito del documental pues esa es ¿no vale? esa es vamos acabando ya esta presentación porque reitero ¿no? no solamente es para una plataforma de por ejemplo el ámbito audiovisual vertical no es para solamente lanzar campañas para un corto para un largo para una web serie para un documental que también sino bueno este es un ejemplo de empoderamiento de los cines renovables en Paloma de Mallorca que lanzaron campañas mediante el ámbito cooperativo para recuperar el cine y lo vinculamos a lo que hablábamos antes de los socios ¿no? de esos socios que cada vez deben tener más poder en este caso fue para eso y recuperaron un cine que no solamente en ese campo en Barcelona también en ULULE se lanzó esta campaña para un videoclub que iban a cerrar y consiguieron 40.000 euros para seguir en marcha ¿qué es lo que pasa? que no era solamente para un videoclub evidentemente el proyecto que tenían era mucho más querían iban a tener un café iban a tener una sala de cine iban a tener otra serie de elementos que tú lo que hacías era toda la vida había sido de este videoclub y ahora el videoclub lo que te aportaba era mucho más que la que era una calícula que igual ya ni ibas igual ni ibas pero vas a tomarte un café celebras un cumpleaños ahí celebras en su sala de cine lo que sea ¿vale? ya es generar y cuidar a esa comunidad que ya ha aportado ¿vale? ya estamos acabando creo que me quedan un par de ejemplos ¿vale? en el ámbito de los festivales en vez de meterlo en cada uno de los sectores ¿no? música cinta mete uno de festivales porque se han lanzado muchas campañas relacionadas con el mundo de los festivales como veis desde festivales de arte ¿sí? para financiar obras artísticas en el espacio público ¿vale? hasta festivales de cuentos ¿sí? aquí era curioso porque como recompensas como detalles simbólicos se ofrecían cuentos por teléfono de cuentacuentos profesionales ¿sí? esto bueno también también se ha ido adelante festivales de música clásica en espacios particulares ¿vale? también se han llevado adelante festival de teatro en este caso este creo que era de Barcelona festival de teatro que ya tiene unas cuantas ediciones ¿vale? pues también se financió vía crowdfunding jornadas tipográficas este me encanta porque al final esto es tan de nicho esto a quien le puede interesar a diseñadores a gente vinculada al mundo de las imprentas pero bueno también consiguieron que esas jornadas se lanzaron a la colectividad y la colectividad fue la que dijo venga yo te pongo dinero sí que quiero sí que me interesa antes de que se llevaran a cabo ¿vale? les decimos partícipes ¿y quién quieres que venga? ¿y quién te interesa que venga? ¿vale? festival de música Keroxen que se aceleró también en Tenerife de música pues está lanzado dos o tres campañas también empoderando a su gente festival de cine africano tarifa y tánger bueno tenemos diferentes teatro campañas de títeres ¿vale? un festival de títeres como veis el crowdfunding ha llegado a todos los sectores y a todos los ámbitos simplemente yo creo que es que se popularicen más y los promotores se lancen mucho más en el ámbito del videojuego algún ejemplo cortito ¿no? esta creo que está en marcha aún la del juego de cartas aunque ya han conseguido la financiación durante este confinamiento este también es de juego de error de vivo oscuro este es muy interesante también es un videojuego en España los videojuegos tampoco se financian tanto en plataformas españolas en España sí que se están financiando bastantes juegos de mesa juegos de error viabarcami por ejemplo pero en el ámbito de los videojuegos está costando mucho más y este bueno es uno que se financió en Kickstarter que es español y ahí sí que se ha financiado alguno más ¿vale? y aquí hay otro punto y es lo que yo os comentaba en esta plataforma de FIT.com que como digo por un lado te permite precomprado o donar pero por otro te permite invertir en algunas campañas muy pocas aunque al principio empezó ahí empezó como equity crowdfunding entonces tú invertías en el videojuego tú por mil euros tenías una participación en el videojuego y luego tenías en base a beneficios en base a ventas del videojuego pues tenías unos beneficios ahí ¿no? pero aquí lo que haces era invertir en este caso es un videojuego de Frozen que lo han sacado y tú puedes invertir en ese videojuego esta creo que está en marcha ¿vale? y luego ya vamos acabando y esta creo que es la última de sectores patrimonio museo espacios culturales pues como hemos visto adopta un castillo esta fue una de las primeras que te permitía tanto donar como invertir es decir tú podías tener que este castillo fuera tuyo aunque fuera un 0,1% ya pero tengo un castillo ¿vale? por 500 euros o por 1000 euros y por supuesto beneficios si vienes aquí a dormir si vienes aquí una semana un 50% de descuento todo eso vinculado a la inversión ¿vale? en cuanto a a exposiciones ¿no? los 300 días fotografiando a Sudeste Asiático que es una exposición de gente de un fotógrafo en este caso que consiguió dinero para crear esta exposición recompensa muchas veces que daba pues fotografías suyas o a la tamaño natural o de otro tipo pero consiguió dinero para esta exposición ¿vale? y no es la única había exposiciones de pintura que también han recaudado dinero para para que esa exposición se lleve a cabo como veis esta en este caso es de pintura esta es la campaña que lanzó el Thyssen para restaurar en este caso era para restaurar un cuadro consiguió dinero y empoderó a su gente empoderó a su comunidad interesados en que este cuadro fuera restaurado ¿vale? un poco un poco mal también el Louvre consiguió restaurar la victoria que era una de sus obras que tenía ahí también para restaurar pero no solamente han lanzado campañas los museos para restaurar el Louvre consiguió millones de euros para comprar este libro que es un libro de las obras de Francisco I dicen que es una una obra de arte única muy querida en Francia entonces lo compró a un coleccionista creo que era privado y consiguió el dinero vía crowdfunding en otra campaña que lanzó ¿vale? como veis aquí los museos pues están cada vez más este lo he puesto aquí por curiosidad proyecto de grabación por la camarada Antonio Soler de tres sinfonías inéditas de un autor lo que pasa es que como era en un espacio la grabación era creo que era en una iglesia o algo parecido bueno me pareció interesante en este ámbito del patrimonio no solamente del patrimonio monumental sino de otros campos esta hemos hablado antes de Hispania Nostra Hispania Nostra se lanzaron en el año 2019 siete campañas de esas siete campañas se recaudaron creo que fueron al final unos 130 140 mil euros pero es increíble ¿por qué? porque la mayoría de las campañas se lanzaron en pueblos la mitad de las campañas son de pueblos pequeños de Burgos pueblos pequeños de Burgos de menos de 500 habitantes si ese pueblo pequeño de Burgos ha conseguido recaudar como mínimo 15.000 o 20.000 euros para restaurar el retablo para arreglar la ermita para corregir no sé qué si ese pueblo pequeño de Burgos ha sido capaz y ha sido capaces tres o cuatro el potencial es brutal porque España tiene un patrimonio por ejemplo muy muy grande y en gran medida si vemos la lista roja de España Nostra se está cayendo entonces bueno si damos las herramientas la oportunidad de que las asociaciones y los promotores de recuperar el patrimonio tengan esa oportunidad mediante por ejemplo campañas de crowdfunding se está viendo se está viendo que la gente responde que las empresas responden que las administraciones responden porque nos unimos y tenemos las herramientas para conseguir ese objetivo bueno ya si me parece si te parece Eugenia voy a hacer esta última que es la última y ya nos queda muy poquito y pasamos a las preguntas finales he intentado como veis dar una visión bastante general con ejemplos concretos al final por sectores ¿qué es lo que bueno creo que el crowdfunding puede aportar a partir de ahora al sector cultural? yo creo que para mirar al futuro lo primero que deberíamos mirar es al pasado y os he planteado qué es lo que se ha estado haciendo en el pasado en este mundillo del crowdfunding pero el crowdfunding nos puede permitir en el ámbito cultural que estamos hablando cada uno que lo lleve al suyo más empoderamiento de los interesados ¿vale? porque a través de ellos se puede financiar proyectos como veis por diferentes vías esta mayor implicación de los usuarios consideramos que son personas no solamente pasivas que compraron la entrada sino que son agentes proactivos cada vez más proactivos ¿vale? cuanto más les dejemos muchísimo mejor como veis son precompradores que se llama ahora ¿no? proactivos y precompradores pero no solamente pueden comprar una entrada sino que te pueden invertir por 100 euros o te pueden prestar por 100 euros o por 500 euros ¿vale? y además de la parte económica se puede involucrar en la parte de know-how ¿no? de saber hacer cosas de aportar elementos que no solamente sea dinero ¿sí? recomendaciones como hemos recalcado antes una campaña de crowdfunding no es una campaña únicamente para conseguir dinero es una campaña de marketing y comunicación para dar a conocer un proyecto y para validar que ese proyecto interesa a quien consideramos que interese ¿vale? antes de que nos hayamos gastado muchísimo dinero cada vez más hay una colaboración público-privada con la codonación con el comecenazgo nosotros por ejemplo ahora estamos lanzando una campaña con 25 entidades sin enemigo de lucro que hay una gran empresa que ha dicho por cada euro que se ponga bueno van a hacer algo parecido ¿no? por cada euro que se ponga nosotros ponemos otro euro hasta un límite que es la codonación esto al final cada vez va a haber más empresas que hacen esto es decir bueno yo quiero apoyar no sería proyectos culturales quiero apoyar esta obra de teatro quiero apoyar este libro pues en vez de darte mil euros lo que hago es bueno por cada euro que consigas yo te pongo otro hasta un máximo de mil euros por lo tanto el que dona o el que precompra no solamente pone un euro sino que pone dos esto es algo que se va a popularizar cada vez cada vez más recargamos la generación de base de datos porque es muy importante para próximos proyectos y para que una productora de obra de teatro una productora videovisual un escritor una editorial si conoce quien le compra los libros si sabe comunicarse con ellos si puede comunicarse con ellos tiene muchas más opciones de validar proyectos futuros ¿vale? hemos hablado del crowdfunding recurrente ese crowdfunding que te permite decir bueno yo te apoyo ahora pero también luego ¿sí? mediante socios o otros formatos que se vayan creando y como digo porque es que me gusta resaltar mucho esto el crowdfunding en la campaña te permite reducir riesgos y validar proyectos que en muchos casos son muy muy arriesgados con esto a cabo bueno ahora si os parece bueno a mí me encanta esta frase ¿no? cuando el rebaño se une el león se acuesta con hambre es el poder de la comunidad sobre todo y que el crowdfunding te lo permite donando precomprando prestando o invirtiendo y cualquier cosita pues podéis meter en el universo o a través de del ministerio pues podéis avanzar si queréis lanzar campañas o todo lo demás Fenomenal Ángel ya pasamos al turno de preguntar ¿no es así? Perfecto Isabel de Sevilla dice que cree que el éxito de una campaña radica en parte a la originalidad a la sorpresa al hecho de que sea la primera vez ¿es un riesgo el agotamiento de las comunidades? Bueno parte del éxito la verdad es que ya lo siento porque bueno yo tenía otras cuatro presentaciones más más cortitas pero cuatro presentaciones más en las que bueno hablaba un poquito de algún detalle de este tipo ¿no? Bueno la originalidad es un punto es un punto pero no es el punto esencial o sea en absoluto es el punto esencial al final reitero todo el rato el conocimiento de la comunidad no es que solamente tengas una comunidad o quieras crear una comunidad sino que te tienes que adaptar a qué realmente interesa esa comunidad y por lo tanto eso hay que prepararlo antes de lanzar la campaña entonces esa preparación es previa esa sorpresa que tú comentas esa creatividad esa hay que validarlo antes de lanzar la campaña y tú verás ah pues qué chulo o verás bueno esto no es muy original o sí antes entonces bueno es un punto sí el esencial no José Antonio José Antonio de Toledo dice una campaña que no consigue la financiación se podría volver a sacar ¿qué plazos estimas entre la fallida y una nueva? os voy a poner un ejemplo que no viene al caso del ámbito cultural pero sí de otro en Estados Unidos hubo una campaña en Kickstarter que no me acuerdo el nombre bueno básicamente era una campaña de un promotor que lo cuento siempre en las charlas cuando los americanos que se van con sus grandes coches ahí de picnic pues llegaba al parque y saca la nevera saca el equipo de música saca las cervezas saca para batir para hacer los batidos saca todo entonces el emprendedor dijo ostras tiene que haber algo más sencillo más sencillo entonces lo que hizo fue creó inventó en una nevera meter todo eso la nevera tenía unos altavoces al lado en la nevera había para tirar las bueno las chapas de las botellas de cerveza podías hacer batidos bueno todo en la nevera y lanzó una campaña de crowdfunding creo que el objetivo eran unos 70.000 euros o 80.000 y no llegó al objetivo mínimo no llegó al objetivo mínimo se movió bueno consiguió dinero consiguió 30 o 40.000 compromisos pero no consiguió eso ¿qué hizo? se retiró solo tenía dos o tres neveras es decir tenía el producto mínimo viable se retiró preparó muy bien la campaña esperó creo que fueron seis meses o ocho meses preparó la campaña detectó quiénes eran las personas que inicialmente más les podía interesar personas que hacían picnic detectó posibles interesados influencers o embajadores que pueden hacer que tu mensaje pueden hacer que tu mensaje llegue a muchísima más gente y lo lanzó X meses después consiguió creo que fueron 12 millones de dólares y vendió 70.000 neveras esto no suele pasar no suele pasar pero respondiendo a tu pregunta si has preparado muy bien la campaña si has preparado la campaña con las micro comunidades con los influencers con las reglas que tenemos en el sector para que sea exitosa ¿no? y no consigues el objetivo bueno hay que pensar por qué no lo has conseguido analizarlo y analizar si tiene que ver con la plataforma o si tiene que ver con el mensaje o si tiene que ver con que te has dirigido a personas que no son las adecuadas o si simplemente a los que tú consigues no les interesa el proyecto ¿vale? que pero bueno lo parte interesante es que seguramente hayas utilizado tu tiempo y quizás algo de tu dinero pero es mucho mejor que haber puesto el proyecto en marcha y haberte invertido muchísimo y con deudas ¿vale? esto te permite validar antes de que el proyecto sea se haya puesto en marcha Siguiente pregunta Paula ¿podrías dar un ejemplo de cómo llegar al precio final que se pide en base a gastos de proyecto gastos de personal que a nivel a nivel de gastos de recompensas gastos fiscales etcétera? es que eso depende de cada proyecto es decir nosotros por ejemplo en cada campaña todo lo que tú has dicho ¿no? nosotros el Excel con el que trabajamos pues tiene cada detalle ¿no? gastos de envío impuestos absolutamente todos los detalles y luego además por seguridad siempre pones un plus de pues pone un 25 o un 30% más ¿vale? pero recordad que aquí la campaña de crowdfunding no consiste en ganar dinero sino en que el proyecto sea viable y vea la luz ¿vale? sin perder dinero ¿vale? entonces no hay unas claves específicas sino que en cada campaña en cada proyecto pues se va se va estructurando la parte la parte de gastos por ejemplo y otra serie de elementos financieros otra persona pregunta si se puede lanzar un mismo proyecto en varias plataformas y con distintos modelos vale esto es una pregunta que suele salir bastante a menudo pero si reflexionas un poco sobre lo que te he dicho es completamente contraproducente de hecho algunas plataformas te lo te lo te lo prohíben ¿por qué? porque básicamente tú movilizas a tu comunidad pero ¿dónde voy? aquí o aquí pero ¿es una donación? o ¿puedo invertir? es decir la gente ya tiene bastante cagado con el crowdfunding otra cosa es que tú lances campañas continuadas o que haces una campaña acabes una campaña y unos meses después lances otra campaña en otra plataforma eso es diferente ¿vale? por ejemplo hay campañas que tú dices bueno yo creo que a medio plazo hay una visión internacional pero necesito saber si realmente en España por ejemplo funcionaría pues lances la campaña en una plataforma de España y luego lances meses después una campaña para el ámbito internacional ¿vale? pero bueno tampoco es tan habitual que pase esto otra pregunta es ¿qué plataforma de crowdfunding recomendarías a alguien para la financiación de una producción de teatro? bueno por ahora Berkami es la que más ha hecho Berkami es la que más ha hecho de teatro porque no hay una no hay una vertical de ese sector entonces bueno Goteo yo creo que ha hecho alguna Ulule ha hecho alguna realmente digo Berkami es la que más ha hecho pero al final los promotores lo vas a llevar tú entonces Berkami es la herramienta o Ulule es la herramienta o Goteo es la herramienta o una plataforma tuya propia es la herramienta pero ten muy presente que la que vas a la persona que los promotores son los que más van a tener que moverse otra pregunta es faltan profesionales en el ámbito del crowdfunding se llegaría a crear una licenciatura universitaria de crowdfunding a ver este es un campo que efectivamente falta profesionalización en el mundo del crowdfunding de hecho por ejemplo por ejemplo asesores independientes asesores independientes que tú quieras lanzar una campaña de crowdfunding y se dediquen casi exclusivamente a esto sobran dedos en una mano de gente que solo se dedica a eso vale o puede haber gente que se dedique a temas de marketing o temas de comunicación y te ayuda con una campaña pero personas profesionales independientes que se dediquen únicamente a crowdfunding sobran los dedos de una mano vale y aquí tenéis a uno pero hay muy pocos más entonces no solamente eso sino en el ámbito de las plataformas cada vez hay más plataformas y necesitan una profesionalización porque el sector está creciendo el sector fintech también está creciendo y necesita que se profesionalice entonces una licenciatura bueno en este momento yo creo que eso es quizás demasiado ambicioso pero sí que es verdad que es preciso y nosotros trabajamos en ello que haya una formación con unos títulos oficiales ¿no? bien de máster algún máster o bien algún curso de experto ya sería máster que sí que esté en este campo ¿no? como has visto si te das cuenta también hemos hablado de diferentes tipos de crowdfunding que ganan muchos ámbitos diferentes muchos campos pero sí que es verdad que se necesita una profesionalización mucho mayor del sector en todos sus apartados ¿no? de asesoramiento de plataformas de incluso de promotores porque el potencial es muy grande y creo que nos estamos perdiendo una oportunidad importante Siguiente pregunta ¿qué ganan las plataformas de crowdfunding? es decir ¿qué beneficio tienen esas plataformas? ¿hay que pagarles? ¿y si no se llega a la totalidad ¿hay que pagarles algo? Depende normalmente casi todas las plataformas como he comentado antes van a comisión es decir sobre todo las de donaciones y preventas o esa comisión que suele ser un 5% un 4% un 6% es decir si no consigues el objetivo mínimo ya se no ganan nada por eso su modelo de negocio también pues han cerrado muchas su modelo de negocio es sumamente arriesgado muy arriesgado que bueno las de equity hay algunas que te piden una cantidad mínima X dinero como mínimo y luego una comisión Bien otra pregunta es alguien lo ha identificado yo como particular puedo organizar un concierto a partir de una campaña de crowdfunding para luego donar los beneficios a una ONG o asociación Teoría sí Teoría sí Tú como particular puedes organizar cualquier evento a ver organizar cualquier evento hablamos ya de la parte de si vienes entradas o si eso ya es otra eso es ya gestión de eventos que eso ya son profesionales pero en este caso es organizar algo luego debes tener en cuenta otro detalle hay un detalle que es si por ejemplo el artista es medianamente conocido te va a pedir unas reglas básicas si tú no has hecho nunca un evento y no has montado nunca un concierto conmigo no vas a probar ¿vale? entonces bueno como particular en teoría sí como particular por supuesto hablamos de particulares si tú tienes alguna acción con ánimo de lucro debería ser un autónomo ¿vale? eso eso es otra por ejemplo hay un perdón Eugenia que me he acordado ahora hay un hay un tipo de crowdfunding que yo no lo he puesto pero que es este que es el llamado crowdfunding personal crowdfunding solidario personal crowdfunding solidario personal esto es montar un evento recaudar que puede ser una boda solidaria puede ser un cumpleaños solidario puede ser una cena solidaria puede ser un concierto solidario ¿vale? en el cual todo el dinero que se recaude pues se puede destinar a un a una ONG o a una asociación esto es algo que cada vez está creciendo más el crowdfunding solidario personal ¿no? es la persona con eventos vitales que tiene ¿no? como hemos dicho una comunión o una boda o lo que sea pues recauda dinero y lo dona en cada vez más ocasiones a entidades a las que ya pertenece ¿vale? si yo pertenezco a una asociación de cáncer de mama por ejemplo creo un evento una boda solidaria y todo ese dinero un concierto solidario y todo ese dinero se dona directamente a la asociación otra pregunta es ¿qué plataforma recomiendas para el sector educativo cultural? el sector educativo cultural hombre la de por ejemplo ahora Triodos ha sacado una co-inversa co-donación ellos han sacado ellos aportan 10.000 euros a proyectos que son de ese ámbito son de ámbito cultural educativo y medioambiental entonces ellos ya han financiado ellos de hecho empezaron con los huertos educativos escolares perdón huertos educativos ecológicos ellos solo lanzaban campañas de huertos educativos ecológicos y de ahí han ido ampliando ahora yo creo que llevan ciento y pico campañas de ese ámbito pero reitero que lo importante sois los promotores y la capacidad que tengáis de detectar comunidades y de movilizarlas bien otra persona pregunta que si saco una campaña en una plataforma de otro país ¿cómo le afectaría eso a nivel fiscal? pues eso ya habrá conto asesor fiscal porque porque todo se complica por eso Patreon que es la plataforma que os digo de crowdfunding recurrente hay muchas dudas porque pues eso ¿cómo recibe el promotor el dinero? eso es una de las complicaciones de trabajar con plataformas de crowdfunding que están fuera de España porque todo se complica a nivel fiscal Paco de Gran Canaria dice disculpa que insista ¿existe alguna plataforma que permita coger dinero aunque no se llegue al objetivo suponiendo que puedo buscar maneras alternativas de completar financiación y me sigue interesando realizar la campaña? a ver que yo sepa de las grandes que te he comentado tú estás hablando del todo vale ¿vale? hay campañas que son todo o nada o llevo a 4.000 o no cojo el dinero hay otras campañas que es todo vale todo vale es aunque mi objetivo son 4.000 la gente la gente se ha comprometido a poner 3.000 entonces yo cojo el dinero y durante los meses siguientes conseguiré dinero por otras vías y llevaré a cabo el proyecto ¿vale? yo creo que las españolas todo son todo o nada y pero no lo no sé no sé exactamente si en por ejemplo en la de hazlo posible o en la de o en la de GoFundMe te permiten coger el dinero aunque no llegas al mínimo ¿vale? nosotros por ejemplo en el proyecto que tenemos de las 25 asociaciones tú puedes buscar tú puedes buscar Tenerife Solidario Crowdfunding todas las campañas son de todo vale aunque realmente el 90 y pico por ciento alcanzan el objetivo mínimo todas son de todo vale es lo que tú dices ¿no? o sea aunque el objetivo mínimo sean 3.000 ellos consiguen 1.500 o 2.000 cogen el dinero ¿vale? el único ejemplo es ese que te comento de las 25 campañas con Tenerife Solidario aquí hay otra persona que no entendió muy bien la campaña de primas de riesgo de la que hablaste antes porque hablaste de que se financiaron y a la vez de que la campaña valida pero no es para ganar dinero a ver tú para hacer una producción de teatro necesitas X dinero para un mínimo para un decorado para para un vestuario para una primera función para X dinero no sé 15.000 no tengo ni idea no tengo ni idea pero vosotros sabéis mucho más de esos 15.000 tú las opciones que hay ahora ¿qué son? pues que lo ponga el promotor el reproductor pedir un préstamo o pedir una subvención además de eso además como el elemento complementario está que puedas lanzar una campaña de crowdfunding con esa campaña crowdfunding imagínate que consigues 5.000 euros ¿vale? y con esos 5.000 euros ya tienes dinero para hacer un mínimo pero claro o igual consigues 10.000 euros y con todo ese dinero ya lo que haces es lo mínimo que lo mínimo es hacer una obra de teatro una representación perdón y o dos y ya tienes para comprar el vestuario ya tienes para comprar la escenografía y ya tienes para pagar a alguien que tengas que pagar eso es lo mínimo de lo mínimo entonces la campaña de crowdfunding lo que te sirve es para conseguir lo mínimo para que esa obra de teatro se pueda poner en marcha sin ese dinero mínimo eso no lo puedes poner en marcha no puedes dar ni una ni 25 representaciones ¿vale? por lo tanto ¿qué haces? el tema de la validación se utiliza mucho en el ámbito de los emprendedores validar al final es decir bueno pero esa nevera que os comentaba antes ¿le interesa a alguien o no? porque yo aquí tengo tres productos mínimos viables yo aquí tengo tres productos pero esto interesa o no interesa claro hasta ahora la única forma que tenías de saber si interesaba o no interesaba es fabricando 200 neveras y vendiéndolos a través de tiendas o a través de internet no da igual pero con las neveras ya aquí ¿sí? con todo ya preparado con la inversión realizada con el riesgo de que te quedas con todas las neveras te quedas con todos los libros ¿sí? te quedas con todos los trajes te quedas con la escenografía y luego no vendes ninguna entrada porque el crowdfunding te permite es que vendas entradas antes de que te hayas hecho toda esa inversión porque tú consideras que esa obra de teatro le puede interesar un perfil determinado de gente y son con los que vas a hablar y vas a preparar antes de lanzar la campaña ¿vale? entonces eso es un poco a grande rasgo lo que lo que te permite otras personas dicen de Tenerife hola nosotros hemos ganado premios por nuestras campañas de crowdfunding somos de Tenerife y nos gustaría saber cuál es el proyecto canario que más ha recabado en crowdfunding lo hemos buscado y no lo encontramos creemos que somos nosotros pero no podemos usarlo como reclamo es que eso es muy complicado porque no hay datos por comunidades autónomas ¿vale? y menos sectoriales es decir los datos que nosotros tenemos del informe son de las plataformas pero las plataformas pero no te aportan la información de este promotor es de Cataluña o de Madrid o de La Rieja o de Canarias ellos lo tienen evidentemente pero es un trabajo no lo sé del ámbito no sé si habla del ámbito teatral o no sé cuál ha sido no lo sé no sé cuál es la que más se ha recaudado es que hablamos de miles de campañas ya solamente en España entonces bueno contactad conmigo y me comentáis y yo en base a lo que sé pues os puedo decir si conozco alguna más que de La Rieja teatral en Canarias no conozco muchas o no ¿vale? Nuria pregunta ¿es posible que una asociación cultural por ejemplo pueda crear su propia plataforma de crowdfunding y que dé opción a diferentes formas de crowdfunding por ejemplo que alguien para tu proyecto pueda invertir pueda donar o pueda ser un mecenas? Sí y no es decir si tú tienes si una asociación crea su propia plataforma de crowdfunding como digo desde dentro de una hora pueden lanzar campañas de donaciones y de preventas el ámbito de la inversión es completamente diferente y el préstamo es completamente diferente eso está regulado y como digo solo hay 30 plataformas en España que tienen el certificado ninguna del ámbito cultural sí que es verdad que la bolsa social puede meter campañas de ese tipo pero y de esas 30 no todas están activas hay muchas del ámbito inmobiliario entonces el hecho de tener una plataforma de crowdfunding propia sobre todo va dirigido al ámbito de las donaciones y las preventas el ámbito de la inversión es es diferente el préstamo por supuesto Precisamente Ángela aquí hay alguien que dice no me queda muy claro el concepto de recompensa entiendo que está ligado al crowdfunding de preventas y dicho de otra manera cuando y como se pueden ofrecer estas recompensas Exactamente la preventa son las recompensas es el mecenado es la compra anticipada de algo la compra anticipada de una pero la compra anticipada de algo de un producto de un libro de una entrada de una visualización de un corto de una compra la precompra es que tú compras eso antes de que exista esa es la magia del crowdfunding tú vas a una librería y coges un libro lo compras y te llevas el libro el crowdfunding es decir no, no yo quiero que ese libro exista porque no existe toma los 20 euros del libro en 3 meses o en 6 meses me lo das te estoy precomprando el libro y la compra acaba cuando yo recibo el bien Grecy de Tenerife dice ¿qué plataforma recomendarías para financiar una investigación artística? esto es que no sea una expo o un evento una investigación artística pues no lo sé es que como os digo la plataforma no es tan importante habría que ver es que no es tanto una investigación artística sino ¿a quién le interesa esa investigación artística? sería la pregunta ¿vale? entonces en base a quién le interese se vería si hay plataforma alguna plataforma que está más centrada en ese sector en esa temática ¿vale? por ejemplo imagínate que esa investigación artística tiene que ver sobre juegos de rol o juegos de mesa Verkami se está posicionando como un referente en los juegos de rol o juegos de mesa ¿vale? pero si no pues no hay no hay verticales por el momento apenas Paula pregunta ¿cómo puedes llegar a posibles donantes fuera de tus contactos? bueno eso son técnicas hay una técnica que es la regla de los tres círculos que es la incluso llegar a la parte viral que es lo que está comentando la compañera entonces eso es lo que se prepara previamente al lanzamiento de la campaña o sea yo aquí no te puedo decir una frase mágica en la cual de repente la campaña sea un éxito sino que es una preparación en base a esas micro comunidades en base a esos influencers en base a cómo se comunican ellos en base a muchos elementos que que hacen que vayamos de lo más pequeñito a lo más grande intentando llegar pues a a la mayor cantidad de gente posible que además estaría interesada en el proyecto Jorge una de las cosas que hemos vendido a nuestros mecenas en una campaña anterior es que con goteo podían desgrabarse la donación ¿ocurre lo mismo en otras plataformas como por ejemplo Verkami? No y ahora te invito a una reflexión goteo es una fundación tú has entregado una recompensa alguien se ha deducido fiscalmente por eso Vale los anteriores de Tenerife los que decían que habían ganado una varias compañías de crowdfunding dice yo doy charlas de crowdfunding y encuentro que la gente cree que el crowdfunding sirve para que los mecenas les den dinero sin ningún tipo de inversión previa y por eso es tan difícil la profesionalización del sector nadie invierte en asesores porque creen que el crowdfunding no necesita dinero previo Bueno realmente incluso se ha mezclado mecenas con inversión tú si eres un mecenas no inviertes estás precomprando algo y luego otro de los elementos importantes es que muchas veces en España bueno esto al final son elementos culturales en Reino Unido están acostumbrados a invertir y asumen un riesgo muy grande por invertir pero esto no es de hace un año esto es de hace décadas y de generaciones entonces el crowdfunding es otra herramienta para hacer lo que ya hacía en España lo primero que se plantea es pero ¿qué pasa con mi dinero? si se van me van a robar entonces claro primero hay que cambiar un elemento cultural luego hay que dar a conocer concretamente qué es el crowdfunding y qué opciones te da una cosa es invertir otra cosa es comprar luego otro punto importante las campañas en España como he dicho antes son muy pequeñitas es decir tú no puedes pagarle a un asesor mil euros para una campaña que vas a recaudar cinco mil euros no se hagan cuenta ¿vale? por eso otro de los elementos es eso en Estados Unidos hay muchísimos asesores pero claro porque cualquiera puede pagar si vas a recaudar veinte mil o treinta mil euros puedes pagar mil ¿vale? en España no porque el mercado es mucho más pequeño entonces bueno hay diferentes elementos que al final yo creo que poco a poco poco a poco pues iremos rompiendo ¿no? hay muchas campañas que por eso yo recalcaba antes que en muchas ocasiones en vuestros casos vais a vender vais a vender no estáis pidiendo una donación de que pobrecitos no vais a vender entonces a la gente desde el principio hay que prepararla con que estáis vendiendo algo ¿sí? no sé que seáis una asociación o una ONG o una fundación que pide donaciones ¿vale? pero en muchos casos en el sector cultural lo que haces es vendes algo prevendes algo Carlos de Galicia dice ¿existen las grabaciones fiscales por aportar a través del crowdfunding? sí bueno antes lo has comentado tú ¿no? Eugenia las grabaciones que había como está grabado pues luego lo puedes ver también de hecho a nivel nacional las que las que lo que el crowdfunding es una herramienta ¿no? el crowdfunding de por sí no te desgrava fiscalmente quien te desgrava es al que le donas el dinero entonces si esa entidad está catalogada para poder desgravar pues ahora se ha subido del 75 al 80% de la desgrava fiscal efectivamente las desgrava las desgrava las desgrava fiscales yo quería apuntar con esto que son las que se regulan en la ley a la que me he referido antes la ley 49 barra 2002 entonces todo lo que se haga todas esas donaciones que se hagan en el marco es decir a los sujetos beneficiarios que recoge la ley en la forma que establece la ley pues merecen una reglación fiscal y ángel bueno estas son has tenido todas las preguntas así que si quieres comentar alguna cosa más no yo poco más el hecho de quería que tuvierais una visión global de crowdfunding en general de diferentes opciones creo que el empoderamiento de los usuarios clientes y personas que bueno que que utilizan vuestros servicios y todo lo demás pues el poder es muy fuerte solo os tenéis que atrever a dar el paso a lanzar campañas de crowdfunding a empoderar más a esa gente y sobre todo no solamente por conseguir dinero sino porque es dar a conocer vuestros proyectos y reducir drásticamente los riesgos yo bueno desde el universo crowdfunding y desde el ministerio pues yo creo que en cualquier cosa de estas os podemos ir apoyando mil gracias por todo y espero que os haya bueno aclarado alguna alguna cosita muchísimas gracias al ministerio a Eugenia al equipo y a vosotros bien muchísimas gracias por haber asistido espero que haya sido de vuestro interés y de vuestro provecho bueno al final nos hemos excedido un poquito de tiempo pero es que las preguntas serán muchísimas que más deciros pues que estéis atentos si os interesa el tema y temas conexos que estéis atentos a las actividades que organizamos en la unidad cultura y mecenar ahora voy a pasar aquí la información a través de la cual nos podéis contactar o nos podéis seguir estamos en redes sociales vamos a ver si se puede poner la imagen un momentito sí un momentito que vamos a poner la imagen bien entonces ahí nos tenéis en Facebook en Twitter también tenemos una cuenta en Youtube de Cultura y Mecenazgo un blog que acabamos de crear recientemente y en donde se podrían responder bueno hay mucha información dedicada al tema del mecenazgo en España así que nada más con esto me despido y espero veros pronto gracias 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 gracias